No sé si habíamos dicho ayer si querían, si anotaron cosas y pensaron cosas que se quedaron con ganas de pensar, con diferencia, cuestiones para contar, algo que quisieran empezar diciendo. ¿No? ¿Sí? Gracias. Mis respuestas que me parecieron ayer importantes en referencia a lo jugado del afiche que hicieron para la presentación del seminario, del conversatorio. Y lo relacioné, te voy a leer... ¿Escuchan todos? Te voy a leer textualmente. Entonces, ¿existe acaso alguna situación donde abortar voluntariamente consiste en actuar libremente? Abortar es un verbo. Hay alguien que actúa. Una mujer que lo hace movida por la violenta instrucción de un embarazo que no buscó, pero sobre todo, no quiere continuar y que la compere a tomar una decisión también violenta. La voluntad no es libre. Esa mujer está entre la espada y la pared. Ni quiere tener un hijo, ni quiere abortar. Como en las tragedias antiguas, todos llevan parte de razón y todos pierden algo. Y lo unía a lo que ayer comentaba una de las chicas, que lo vimos en otro seminario que dijiste vos, que lo trágico es lo justo contra lo justo. Entonces, en esta situación en la que hablábamos ayer, en ese momento la decisión que toma, o el trance, digamos, en el que la mujer debe tomar esa decisión, la convierte como en una victimaria, por lo que vos decías, por la prohibición, es útil para quién. No, me parece muy interesante esto que decís del trance, en que la mujer debe tomar esa decisión, la convierte en victimaria. Como que se baja de la cruz, donde está en el... Por eso hice toda esta relación, ¿no? Y se va, o sea, esa mujer embarazada que está en la cruz, en la invitación a este seminario, se disocia, se divide, se baja de la cruz y se pone, digamos, clavándole un puñal a lo que está dentro de la panza como si fuera un recipiente, ¿no? O sea, hay una operación que no es solo sobre el tema del aborto, o sea, ¿a quién conviene la prohibición? ¿Y qué significa esa prohibición? No es solo que se empuja a las mujeres a la clandestinidad y que mueren muchísimas más mujeres, o sea, con el aborto legal, creo que desciende de mil a uno la cantidad de mujeres que mueren, ¿no? Pero no es solo eso, es el modo como se lo vive, ¿no? La condena, la culturabilización, la falta de posibilidad de tramitación social, pero además de eso, y que uno va a un médico y le preguntan qué operaciones tuviste, y nunca incluyen el aborto. No lo incluyen ni los médicos en la pregunta, no lo incluyen las mujeres cuando cuentan, ¿no? Y hoy sería una buena cosa, hablando de estrategias, vamos a ver algunas como cosas mínimas para empezar como a actuar de alguna manera no tan capturados en un debate que nos aliena de nuestra experiencia. Una es cuando yo empecé a hacerlo en algún momento y los médicos no les cae muy bien, hacen como que no me escucharon, ¿no? Deben ser, no sé, operaciones, ¿no? Está la garganta, esto, esto, y aborto. No sé, es aborto. Me voy cambiando el número, pero... Y pasan de largo, así... No porque haya nada que decir, no es que tienen que comentar, pero es como una interferencia frente a lo que sería el protocolo, ¿no? Entonces creo que el efecto que tiene es muchísimo mayor, que excede el tema del aborto, que excede quién contra la reproducción y que hay una... produce, digamos, una alienación, una disociación, digamos, de las vidas que somos, ¿no? De las experiencias que tenemos, recortándolos a la medida del individuo, que sería el sujeto de derecho, ¿no? Vieron que nosotros, digamos, la democracia... se, digamos, está formada, digamos, supuestamente de esta ficción de individuos libres que consienten, digamos, en la idea del contrato social, que está el Estado de naturaleza y se hace un contrato social donde todos consienten en que haya una autoridad, digamos, que se elige representativamente, ¿no? Un representante... Donde el Estado, esta instancia que nos representa, estaría para resguardar los derechos del individuo que serían previos a la Constitución del Estado. Entonces, lo que está en esto que vos planteás, hay un reforzamiento absoluto y alienante de lo que es esta idea del individuo como punto de partida previo a lo social, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante ver cómo en cada una de las operaciones que se hacen no es que no son temáticas, ¿no? Y no están compartimentadas, pero no es que solo que el aborto está prohibido, que queda condenado, que son responsables directos, digamos, de... no sé cuántas mujeres mueren por año, 500, 300... Entonces, esto también es muy importante porque, ¿qué genera eso? Individuos sometidos, ¿no? El supuesto de que lo social es posterior, ¿no? De que lo social no nos constituye una idea de autoengedramiento, de como si nosotros fuéramos necesarios, tendríamos que haber nacido y después viene la sociedad. Entonces, hay un debilitamiento más insidioso aún que la prohibición del aborto porque nos compartimentan, digamos, en esta división entre individuo y ciudadano, donde el individuo sería previo a la sociedad y el ciudadano sería nuestra faz, nuestra manera de ser social. Y cuando somos ciudadanos, somos los que tenemos derechos, somos morales, y el individuo es la jungla del individualismo que se pisa unos a otros. Este es el análisis que hace Marx en la cuestión judía, que realmente es muy interesante como hace un análisis, a mí fue muy formador ese libro, muy importante para pensar, que es la crítica a los derechos humanos, que el derecho a la libertad sería el derecho a hacer lo que a uno se le canta, y el derecho a que los otros no entren, o sea, tiene que ver con la propiedad privada. Entonces, bueno, me parece que es fundamental esto. Entonces, la mujer se convierte en victimaria, del individuo que sería impotente porque en realidad la victimización de la víctima es una de las operaciones más usuales hoy desde aquellos que representan a las víctimas, como es más fácil defender a una víctima impotente que defender a alguien porque es víctima, no porque es impotente. O sea, cuando, de nuevo vuelvo a Marx, lo que habla con los explotados, no es que son buenos, es que son explotados. O sea, las mujeres no es que son impotentes, o sea, que son víctimas del patriarcado ahí. O sea, pero habría como una empatía social hacia lo impotente, lo indefenso, y el poder estaría mal mirado, sería sospechoso, como si todo poder fuera represivo. ¿Alguien más? Sí, a mí, cuando... ayer tiraste una frase que me pareció genial porque fue lo que me pasó cuando empecé a leer tu libro, ¿no? Cómo defender aquello en lo que creo con argumentos en los que no crees. Porque yo cuando... yo vengo de la facultad de... y tenía como mi discurso armado a favor y con un montón de argumentos, pero que después cuando uno los pasa a analizar y realmente decís, yo estoy creyendo en esto que estoy diciendo. Y me pasó que cuando estaba leyendo tu libro, cuando vos haces... en un momento mencionás una frase que no me dio respuesta, sino que me cambió todas las preguntas. Cuando decís, estás hablando de los abortos y decís que el embarazo no sería más que un aborto fallido. ¿No? Y como que cambia el punto de vista. Y... varias de las cosas que mencionabas ayer las relacionaba con... con otros autores cuando hablábamos, por ejemplo, del aborto, la drogadicción, la prostitución, que la proyección no hace más que generar como la clandestinidad, me venía esta de la idea del paria, de Hannah Arendt, ¿no? Como que... coloca a la mujer, el propio sistema coloca a la mujer en la situación de paria, la ataca por ser una paria, y a la vez tiene esa cosa de la compasión, ¿no? como la compasión por el que derró el camino, por la mala madre, por... porque el argumento siempre va por ahí, por la mala madre. Y... cuando contaste la anécdota de la madre adoptiva, que decía ¿qué me pasó? Contaste... Ah, sí, sí. Que hay una serie que... esta terminó en la última temporada hace poco, House of Cards, donde habla de un político corrupto y demás. Es muy interesante el personaje de su mujer, que acompaña todo el ascenso al poder de él y todos los sacrificios entre comillas que ella hace. Y hay un tema con la maternidad en ella muy fuerte. Y cuando ella empieza a hacer campaña por el marido, porque le viene mejor su imagen, va a entrevistar a una madre y la madre lo primero que le dice es si yo pudiera volver atrás, no sé si elegiría tener a mi hija. Y a veces pienso que todo se resolvería muy fácil, un almohadón en la cabeza. Y hay como un corte, un silencio de las dos protagonistas y enseguida la madre dice pero no lo voy a hacer. Digo, ¿cómo juega eso? ¿no? Como la idea de la madre, la idea de la realización de la mujer como tal. y también lo relacionaba cuando vos te hablabas de dar la vida y dar la muerte donde está ese límite justamente con Derrida con su libro Dar la muerte que es parte del don y de toda la figura como también está eso permanentemente latente o sea nunca sale de quién da la vida a quién da la muerte y a su vez quién no puede darla y estar como... Nunca sale nunca surge nunca... Está como siempre en las periferias pero nunca llega a conectarse con el concepto es como que cada cosa que se iba diciendo como que me hizo alrededor un montón de esos puntos me quedaron como flotando. Bueno, muy interesante. ¿Cómo se llama la serie House of Cards? House of Cards. Casa de cartas. Sí. También hay otra que ella también tuvo tres abortos y peleaba por el tema de la ley para que se realice el aborto ahí en Estados Unidos y también hay todo un tema porque ella cuando cuenta en televisión que aparte de hacer el reportaje que cuenta en tele que ella había tenido supuestamente un aborto que había el CO3 también es como que la sociedad la empezó a ver de otra manera obviamente más negativa o sea como su imagen empezó a bajar en ese momento que ella cuenta que había tenido un aborto y también ella lo que le hace el click en un momento que es cuando ve a la madre esto también me parece que es el tema de su maternidad porque ella supuestamente tenía un acuerdo con él para no ser padre porque ellos tenían una su objetivo era llegar a la Casa Blanca como sea él había sido muchos años diputado y era muy rosquero cerró Carlos Carlos que termina como vicepresidente y lo hace renunciar al presidente le hace una cama y él queda como presidente entonces su único objetivo era ese ser presidente de la Casa Blanca y ella lo acompañaba como decía él pero en un momento ya se cuestiona esto de la maternidad de cómo se postergó porque también él sabe que empieza el tema de la menopausia entonces me parece que ahí es cuando le cae la ficha que ya no puede tener hijos y medio que ella no lo expresa en palabras pero sí se da a entender en la serie que ella es como que se cansa de él y de haberse postergado por él y en una de las cosas pareciera que es esto de postergar su maternidad como que se cuestiona esto de haber en un momento que ha hecho los abortos como se lo cuestiona él también como le dice que toda su vida ella había estado de felicidad y del ocultamiento también de todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina del ocultamiento en la serie sí en general no uno no lo puede transpolar porque cuando ella empieza a darse cuenta que empieza a tener los primeros síntomas de menopausia lo que más le preocupa a ella es que eso no trascienda públicamente porque debilitaría o sea porque la mostraría débil como una persona que está envejeciendo fuera de carrera fuera de la imá como también la sexualidad femenina en general y todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina es ocultado porque pasa eso hay como una crítica o es un tema sigue siendo tabú y no se pueden hablar de determinadas cuestiones y no hace más que debilitar a la mujer no pasa que la siguen propio del patriarcado porque la sigue pisoteando en su condición de tal sí me parece anoté un montón de cosas ahora me olvidé de que el patriarcado está tomando formas muy sutiles entonces me parece muy interesante eso pero yo diría que el patriarcado viene debilitándose en un sentido en cuanto a lo bruto lo obvio lo explícito desde San Pablo o sea cuando San Pablo dice habría como una especie de proto-feminismo para mí en San Pablo donde dice dele hablando del débito conyugal dele la mujer al hombre el cuerpo del hombre es de la mujer de la mujer de la esposa y el cuerpo de la esposa es del marido es fuerte la frase búsquenla en algunos de los textos de San Pablo no me acuerdo cuál y dice los casados o sea cuando San Pablo no dice sí no habla de sexo sino habla sí de cierta aversión al casamiento o sea al casamiento a la procreación y a la familia misma porque eso no es un problema sexual sino porque es una distracción respecto a la dedicación al señor entonces los casados se distraen de Dios entonces la mujer casada quiere agradar al marido y entonces desvía digamos su devoción y el hombre casado quiere agradar a la mujer ¿no? y desvía ¿no? su devoción de Dios ahí me parece como texto yo creo que debe ser un corte si uno mira respecto de lo que era el patriarcado griego y romano ¿no? que creo que no se planteaba ese tipo de igualitarismo ¿no? entre discursivo ¿no? porque además está claro que el débito conyugal lo que hacía era disculpar las violaciones conyugales o sea es así pero de todos modos aparece una introducción en el año 370 creo que en el 319 se prohíbe a los paterfamilia que eran no eran padres de familia eran los dueños de la familia ¿no? se prohíbe el infanticidio y en el 370 no se prohíbe matar a los hijos nacidos creo que en el 370 se prohíbe el infanticidio Constantino ¿no? emperador cristiano entonces empieza a haber recortes ¿no? uno podría leer desde los evangelios una en realidad son recortes al patriarcado y crecimiento de la iglesia crecimiento del estado ¿no? como un digamos el patriarcado que es un sistema de dominación jerárquico o sea los hombres no es que están los varones y las mujeres ¿no? la dominación de los varones dentro del patriarcado es enorme en algunos casos por ahí la pasan peor que las mujeres pero es digamos este sistema de dominación de jerarquías entre varones de las mujeres era el objeto también jerarquizado ¿no? bueno y me parece como interesante hacer estos debilitamientos que se van fortaleciendo en otro lado porque en esto de acompañar ¿no? ahora la mujer con la triple jornada habría por un lado también un recorte y por otro lado alguien gana con eso ¿no? aunque no sea maquiavélico digamos las configuraciones uno lo puede ver no por las causas sino por los efectos yo bueno quiero algo que vos decías del infanticidio ¿no? de por una almohada bastaría creo que cuando empieza la construcción del instinto materno ese pensamiento mismo es tan tan reprimido ¿no? que genera un montón de achicamientos digamos y de subjetivos ¿no? o sea es buenísimo que alguien lo pueda decir y diga no lo voy a hacer pero que pueda imaginarlo quererlo haberlo leído digamos algún tipo de 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 curso para eso el infanticidio fue prohibido durante 1500 años por la iglesia no logró erradicarlo ¿no? y como como sabemos porque bueno están todos los textos de los penitenciales y cardenales y ellos está prohibido dejar al niño al bebé al lado del fuego está prohibido dormir con porque era bueno se me cayó el fuego lo plaste sin querer ¿no? entonces es muy interesante que cuando sí empiezan a a erradicarse el infanticidio con la democracia pero no por respeto al niño sino porque el estado empieza a hacer instituciones asilos de niños digamos lugares de maternidad porque necesita porque la demografía digamos y la población es la riqueza de los nuevos estados nacionales entonces ahí cuando empiezan a hacer una riqueza económica empiezan a cuidarse digamos las vidas ¿no? y recién ahí entonces se radica paralelamente surge el instinto materno ¿no? entonces serían los dos digamos como una una cuestión de pinzas para el surgimiento del para que se acote el infanticidio sin embargo sabemos que hay muchísimos infanticidios ¿no? y que son como incomprensibles a punto que una de las cosas que yo creo que ahora quiero volver al tema de los argumentos un momento digamos de lo complejo y lo nocivos que pueden ser ciertas ciertas valores que nos hacen quedar bien digamos en el en el en el discurso establecido pero que tienen efectos desastrosos ¿no? en en subjetivos y políticos existenciales y jurídicos el caso de Romina Tejerina ¿no? o sea desde 1900 los códigos son de 1921 hasta es más en 1905 ya estaba desde el código anterior a 1921 que no me acuerdo que año era si era en 1897 bueno estaba la figura de infanticidio honoris causa y aborto honoris causa quiere decir aborto infanticidio por causa del honor en 1921 tachan la de aborto muy peolas ¿no? y dejan sola la de infanticidio la de infanticidio queda hasta 1994 hasta la reforma del código el infanticidio honoris causa decía que en el caso de que una mujer matara al bebé por causas de honor o sea no podía ser una prostituta no podía ser casada digamos era nada que iban a ver que tuvo relaciones sexuales y evidentemente el embarazo pasó de largo ¿no? con fajas o con ropa o como sea o no pasó de largo para algunos pero la ley le daba si el aborto tiene el aborto con consentimiento de la mujer ¿no? de uno a cuatro años de pena el infanticidio tenía mucho menos de seis meses a dos años o sea muchísima menor pena que el aborto hay Carrara creo que es Carrara y no sé si Becaria pero creo que es Francisco Carrara uno de los fundadores del derecho moderno bueno es Becaria pero después es interesantísimo porque habla del infanticidio diciendo la pobre mujer que la sociedad la empuja ¿no? tiene relaciones después la expulsa por paria ¿no? un poco esto que vos contabas de la paria entonces el derecho digamos no la rincona ¿no? en ese sentido el derecho moderno empieza con un espíritu digamos muchísimo más compasivo que y más más que compasivo sensato digamos ¿no? en relación a la experiencia cosa que la iglesia fue perdiendo porque la iglesia dejó de regular las vidas pero cuando la iglesia regulaba lo temporal además de lo de lo de lo celestial y lo moral tenía por ejemplo una visión del aborto que la mujer se hacía por pobreza eso no tenía una pena grande frente al que la mujer hacía por fornicar ¿no? por ocultar una fornicación y lo mismo que el aborto terapéutico que recién en 1884 la iglesia empezó a condenar el aborto terapéutico o sea que la iglesia fue endureciéndose en la medida en que perdió el poder de regular las vidas concretas jurídicamente y el derecho ahí tenía una elasticidad que los discursos ideológicos no tienen esto en el 94 puesto que habían cambiado los discursos y la mujer ya no tiene en términos generales el mismo lugar de dominación fueron feministas las que propusieron sacar el el atenuante digamos de la infanticidad honoris causa porque ya el honor no era importante ¿no? el honor de la mujer ya no era bueno pero no importa el honor ese caso atenuaba o sea ¿qué importa? ¿cuál es la razón por la que se disculpa una infanticidad? lo que importa es que una infanticidad está en la peor de las condiciones o sea entonces hay ahí una asociación al discurso dominante que hizo que Romina tenga Perpetua ¿no? no sé cuántos han de tu bocha ni a mí y entonces ahí es como qué relación tenemos con la verdad ¿no? o sea cuando vos decías bueno yo me preguntaba si realmente creo eso ¿no? yo lo único que sé yo no sé digamos las mujeres abortamos sabemos por qué abortamos o sea una podría decir exactamente los motivos que hicieron que una tome esa decisión yo creo que no es tan fácil después digamos ningún acto importante de la vida se puede atrapar tan fácil en una frase ¿no? decir bueno no tenía plata bueno otras veces uno no tiene plata y lo tiene no tenía pareja lo mismo o estaba mal con mi pareja o quería estudiar o digo no importa lo que una mujer diga porque cuando dicen yo estoy a favor del aborto de legalizar pero no del aborto alegre no de alguien que aborta porque se quiere ir a la ópera dentro de tres meses en Italia y el embarazo no va a dejar si alguien dice eso igualmente ¿qué importa? o sea es como si creyéramos como si todo fuera palabra ante el tribunal como si estuviéramos hablando todo el tiempo ante los jueces ¿no? y antes no digas una palabra como esa te puede ir en tu contra ¿no? entonces pareciera que el discurso los discursos sobre el aborto los estamos todo el tiempo hablando con el con el policía ¿no? todo el tiempo hablando con el juez que nos va a condenar porque además si alguien dice eso puede ser verdad puede ser mentira es como ridículo ¿no? entonces tomar a pie en la letra eso o o digamos cualquier otra razón que parezca de más peso ¿qué importa? quiero decir lo que uno dice a posteriori no es siempre es a posteriori ¿no? entonces yo creo que una mujer que mata al bebé está en una situación pésima y no o sea no pudo hacer otra cosa no sé qué quiere decir poder hizo eso listo y la que más sufre por ese bebé es ella entonces creo que eso es lo único que hay que saber es lo único y en ese sentido el infanticidio digamos me parece que da la medida de la relación digamos de las mujeres con la maternidad con el embarazo ¿no? una relación totalmente intransferible e inimaginable ¿no? y me parece que lo de los paris es muy interesante porque vuelve a poner en escena lo que decía Tina de ¿no? cuando está esa mujer en la cruz embarazada y baja la mujer y saca el puñal y se convierte en victimaria del del protagonista del debate del aborto porque parece que el protagonista del debate del aborto es el feto porque hay que saber si eso no es un ser humano porque sería lo que definiría si abortar es matar o no por lo cual define si va a ser legalizado o no entonces es como que se disocia acá también es una empuja ¿no? coloca a la mujer en lugar de paria después la ataca por paria y después la compadece por paria ¿no? es una operación donde se nos complica la vida ¿no? después tenemos que ocupar todos esos lugares y creo que sí ¿no? que es como una especie de trituración y de despotenciación porque porque si una mujer para tener un derecho tiene que estar huérfana de poderes por ahí no nos conviene ¿no? y me parece bueno algo de dar la muerte ¿no? y dar la vida es todo el don yo pensaba yo dediqué el libro a mis padres y era un poco gracioso ¿no? o sea dedicarle un libro sobre aborto a mis padres porque no me abortaron era difícil armar la dedicatoria ¿no? decir solo a mis padres quedaba mal y digamos yo lo quería hacer porque me transmitieron una pasión muy grande por eso conectar o sea yo diría la palabra conectar esto lo pienso bueno y por una pasión por pensar en ese sentido ¿no? por si me importa lo que estoy diciendo ¿no? si me concierne ¿no? que no sea saber como información como acumulación como ellos ellos estaban inquietos que se yo y entonces lo tuve que pensar mucho como poner esa dedicatoria y puse a mis padres no porque me dieron la vida sino por la vida que me dieron ¿no? donde se jugaba esto del don después en un momento pensé también la vida es un don ¿no? me rompía la belleza poética y retórica con lo cual quedaba mal decir porque me dieron la vida y por la vida que me dieron no sonaba tan bien ¿no? después pensé que era más verdadero digamos en un sentido pero bueno puse la que me parecía más verdadera poéticamente aunque fuera pero bueno me parece muy interesante esto ¿no? del dar la vida y y sea como sea es un don que ni siquiera uno no es que las mujeres lo poseen porque uno no hay que poseer lo que da pero lo da ¿no? hay un trabajo ahí ¿no? hay un Norman Brown dice que todo gracias que todo trabajo es trabajo de mujer pensando en esto del parto ¿no? y Nietzsche dice que el pensamiento es el parto masculino y me parece interesante esto de la imagen negativa con el tema con el tema del aborto y antes me acuerdo algo del acompañar ¿no? esto de acompañar hay una no sé si leyeron o escuchan hablar de Carl Krauss Carl Krauss era un satírico de los años 20 en Viena Walter Benjamin lo toma mucho tiene un libro tiene empezó en el 32 sacó un libro que se llama La tercera noche de Walpurgis donde dice sobre Hitler no se me ocurre nada que decir empieza sobre Hitler es algo que la lengua alemana lo puede decir solo balbuceando el tipo sacaba una revista y cuando empieza la primera guerra un diario perdón un diario que solo publicaba cuando tenía algo para decir no todos los días es muy interesante el criterio y dijo bueno el que tenga algo para decir que dé un paso adelante y haga silencio yo estoy quiero volver a esto porque ayer me quedé pensando en lo que decía la compañera ahí atrás con esta chica de 15 años que se encontró y querías querés tener hijo y no sé y usaste anticonceptivo ¿por qué no usaste? no sé y querés no sé y ella hablaba de este vacío y cómo se puede trabajar con el vacío yo creo que eso es lo que tenemos que pensar no solo en cuestiones de clase sino que ahora vuelvo quiero terminar con lo de Carl Krauss entonces Carl Krauss tiene hace muchos aforismos y una frase que es hay mujeres que son las que acompañan están como atrás de todo gran hombre y una gran mujer esa frase hecha que acompañan son como una sombra atrás de los hombres las responsables de su obra hay otras que no los dejan hacer su obra los molestan los perturban y no los dejan actuar hay unas terceras que ni son las responsables las autoras de lo que hacen los varones ni los estorban esas son sospechosas algo deben estar haciendo ellas mismas y me pareció esto es 19 20 30 digamos y sigue siendo y bueno vuelvo a la imagen negativa pienso yo tengo una idea cuando empecé el libro al final no la hice y era algo que pensé que estaría bien plantear acá como parte de esta idea de estrategias de calos de sacar de pensar un debate que no aumente las razones que ya conocemos ni haga como una barricada donde no la necesitamos ¿no? que es los abortos invisibles pero la idea es pienso en el padrino 2 por ejemplo ¿no? está Diane Keaton no sé si se acuerdan que aborta o sea se queda embarazada ya está rayadísima con su marido que es el padrino y y aborta como no quiere tener un hijo de ese asesino otro hijo ¿no? ya tiene dos de ese asesino le dice a él le dice bueno no importa le dice no, no lo hice a propósito y ahí la hecha le saca a los hijos esa mujer no tiene una imagen negativa en la película ¿no? o sea no siempre el aborto en la película ¿no? es distinto digo para empezar a pensar cómo aparece el aborto en los medios no en los medios cuando está tematizado sino como vos decís cuando no está tematizado en ese caso en la imagen negativa su lema yo no sé si tuvo una imagen negativa o sea fue de para menos una imagen negativa ¿no? en Cabaret hay otra también aborta la Isa Minelli por ahí muchos no se acuerdan porque como no es tema aborto no se ve abortar y tampoco no puede tener ese chico la Isa Minelli en ese momento y nadie la ve como una víctima nadie la ve como una asesina y nadie la ve como una mujer libre ni a la Isa Minelli o cuáles son las dos figuras digamos prototípicas en las cuales queda encasillada en los discursos las mujeres que abortan o como víctima asesina contra el instinto materno o como libre autónoma que avanza pisando fuerte nunca es así ninguna de nosotras es así entonces a mí se me ocurrió que era muy interesante hacer un sitio un sitio web o digamos primero o en ese momento era una recopilación de donde aparezcan como aparecen en la vida cotidiana como aparecen en las películas como aparecen en las novelas en los cuentos en las telenovelas en un montón en historietas que aparece el aborto todo el tiempo porque yo escuchaba que si se hacía del aborto no se habla se habla no se hablaba hace diez años en los medios pero todo el tiempo se habla en estos digamos por ejemplo la edad de la razón de Sartre empieza empieza con algo así como creí que le estaba haciendo el amor y le hice un mocoso está el aborto por todos lados en todas las novelas entonces bueno esta es una invitación voy a redactar el 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 doble uno uno que se vea no las películas sobre aborto que ya están focalizadas como en el tema de los discursos que ya están codificados hiper codificados yo un montón de películas que el aborto no se ve porque no está codificado y no está encerrado atrapado y digerido para que lo tengamos el discurso anti el discurso pro y eso es como los vivimos o sea en ese sentido me parece que devolverle al fenómeno del aborto la carnalidad y la complejidad ¿no? y la y algo que se corre de esta de esta imbecilidad digamos ideológica y militante que achata digamos que achata el fenómeno a una explicación como si uno pudiera explicar por qué se enamora o alguien como los suicidios tampoco se explican son decisiones vitales buenas malas mortíferas pero bueno son decisiones no son resultados de deducciones racionales planificadas aunque estén planificadas ¿no? o sea es un acto decisión quiere decir algo muy distinto a una elección yo creo que una decisión uno no la puede no tomar y una elección uno puede ir a elegir que sea un un sillón no saben me pudrí no dijo nada no lo compre pero una decisión es una encrucijada que hay que tomar una decisión ¿no? y en ese sentido las decisiones siempre interpelan siempre es una encrucijada que interpela a un lugar que no es solo del control del propio yo sino que involucra como en los momentos de peligro toda una energía vital todo lo aprendido o sea y algo entonces uno dice me cayó la ficha entonces ¿por qué decimos me cayó la ficha? y el lenguaje ayuda un poco a ver ¿qué quiere decir una decisión? ¿qué es el pedo? alguien se pone y dice me voy a pensar y se pone así no, pensar es una cosa extraña o sea uno puede leer un texto y tratar de decir lo que dice ahora ¿cuándo se pone a pensar? no es cuando se pone en la actitud del pensador del pensador claro entonces bueno la idea es hacer este sitio como para porque esto tendría por un lado ver cómo aparece abortar como un verbo en la vida cotidiana y que no es tema aborto y que después se aplica a las mujeres sino más bien que hay las mujeres abortas no se quedan embarazadas o hombres que quieren que aborte o que no aborte ¿no? cómo aparecen digamos siempre adentro de una trama adentro de un proceso en el tiempo y no como algo separado entonces por un lado eso y por otro lado que en un punto tal vez políticamente a mí me me concierne más en el sentido que es más menos tematizado por eso más tiene como una relación con una práctica menos controlable que es empezar a ver todo lo que no vemos o sea hasta ahora si a ustedes le preguntan ¿vieron que hay un aborto en Cabaret? no ¿vieron que hay un aborto en el Patrimonio? no y son muy importantes ¿vieron que en las palmeras salvajes de Faulkner está todo estructurado en o sea Carlota deja no sé si alguien leyó las palmeras salvajes de Faulkner bueno son dos historias de ahí saca un poco Cortázar después este desorden de Rayuela entonces una es el viejo y otra es palmera de viejo sería el río Mississippi y otras palmeras salvajes que es una historia de una mujer que tiene dos hijos algo así creo recordar y se enamora de otro tipo se va deja a los dos hijos ese distinto materno es crancho estrolado y se queda embarazada de este nuevo amor con el que se va y el tipo busca desesperado bueno buscan a alguien con quien abortar y mueren el aborto este es el libro que tradujo Borges es un libro famosísimo de Faulkner la historia del viejo o sea de Mississippi es una historia de una inundación la inundación de Mississippi es maravilloso a mí me encanta Faulkner y hay una embarazada que está por parir colgada de un árbol esa inundación y la saca un soldado o sea hay un aborto que no tiene razón de ser y un parto que está todo mal puesto o sea así es más en la vida no, no las cosas no son como la familia ingas o sea ni los partos ni los abortos van donde tienen que estar no tienen motivos no tienen razones después a posteriori se las encajamos para justificarlo y yo creo que ese es el problema que justificar forma parte del tinglado dominante donde digamos nos codifican más allá de que tengamos razones nos vayamos contentos con nuestras razones bueno esta es la idea y qué les parece el nombre de los abortos invisibles para esto a mí me suena por lo menos un poco a Calvino de las ciudades invisibles o sea la palabra aborto no es fácil bueno así que creo que le pondremos ese nombre ¿alguien más quiere decir algo? ¿alguien más quiere decir algo? yo ayer me quedé pensando bastante en ayer y hoy ¿no? qué pasaba con digamos en dos momentos apareció esta esta chica con este caso ¿no? de me encontré con un vacío ¿qué hago con eso? y después que alguien contó un caso de Paraguay ¿no? de ¿qué hacer con eso? ¿no? de la nena de diez años entonces yo me quedé pensando en la pregunta ¿no? ¿qué hacer con eso? o sea ¿qué quiere decir la pregunta? ¿no? o sea ¿qué hacer con eso? ¿qué quiere decir lo que está contando? que el aborto está prohibido ¿no? y que es una barbaridad sí o sea y podemos poner un montón de adjetivos ¿para qué hacer con eso? no sería qué argumentos damos o cuántas exclamaciones hacemos de lo injusto que es sino realmente pensar qué hacer con eso ¿no? que un poco la invitación acá es pensar como otras estrategias en lo en lo que uno puede hacer y y me parece que el vacío que del que hablaba la otra sí me parece que hay hay algo ahí de escuchar ese vacío ¿qué podrían haber hecho en otro momento? ¿qué hacen muchos otros cuando se encuentran con ese vacío? le dicen no, bueno pero mejor que abortes ¿no? o sea lo tapan con un consejo con una recomendación con una interpretación de la dominación de clase o sea con bueno por ahí hay que escuchar ese vacío y quedarse un rato sin saber qué hacer porque si uno ya sabe qué hacer ya sabía que ya está hecho ¿no? no es fácil cierta convivencia ¿no? con un vacío con una con un fracaso yo diría ¿no? porque hay algo de fracaso tanto tenemos clarísimo que hay que legalizar el aborto está clarísimo que la prohibición del aborto no salva ni embriones lleva a la muerte y ¿por qué no está? ¿por qué no logramos? ¿qué pasa? o sea ¿qué pasa incluso en los gobiernos de izquierda? ¿no? ¿qué pasa con Evo? ¿qué pasa con Correa? ¿qué pasa con digamos de izquierda pero bueno con gente digamos del FPD ¿qué pasa? ¿no? entonces hay algo que no sabemos digo hay algo ahí que por lo menos aunque de todas las razones del mundo no sirven para comprender o actuar entonces pensaba si acá hubiera habido alguien que está en contra de legalizar el aborto por ahí hubiera habido más el movimiento así más barullo ¿no? bueno interesante porque cuando no tenemos enfrente el ¡ay! para darme la piña ¿no? el adversario ya predigerido ¿no? ya predeterminado donde están los discursos los alineamientos ¿qué pasa con el pensamiento? o sea ¿qué pasa? ¿podemos pensar cuando estamos de acuerdo? yo creo que el momento de pensar no es cuando uno tiene predeterminado dos discursos que hay un debate y que se y cada uno repite el verso que ya conoce ahora sin embargo es difícil ¿no? quiero decir hay algo que es difícil sería ¿cómo poner una cuña en el acuerdo con los otros? o sea pensar ¿qué es? ¿qué significa el acuerdo? que parece que significa muy poco uno puede estar de acuerdo con alguien y no tener ninguna afinidad es como el mínimo de lo mínimo de lo mínimo no es como la comunicación que es una información como lo mínimo o el voto es la participación política ínfima ¿no? o sea estamos en en un lugar como misérrimo entonces por ahí la idea sería poner una cuña incluso para dejar de estar de acuerdo uno consigo mismo que es pensar es eso en realidad y nos resulta difícil es más fácil hablar y repetir un discurso con alguien que está en desacuerdo entonces uno critica al que está en desacuerdo y se va contento y orgulloso porque lo refutó y el otro también se va contento después bueno ¿quién habla más alto? ¿de quién hace el programa? ¿de quién en la casa? ¿no? ¿quién en la mayoría? pero la verdad no sirve no sirve no sirve para crecer no sirve políticamente no convence a nadie o sea yo creo que que no se trata de convencer a otros sino de vencer en punta ¿no? o sea porque ganar un mundo no me discusión está pensado en el en el binarismo o sea ¿qué es este debate anti-pro maternidad ¿no? versus aborto es que no quiere ser madre que ¿no? vida o muerte y y es difícil salir del pensamiento binario y ahí claro se crea otro tiempo un tiempo menos barullo ¿no? donde no está lleno ¿no? el espacio auditivo con tiros todos bien puestos pero que van a donde digamos que no 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 en algún lado. Y entonces les quería leer, encontré, empecé a buscar algo de un libro muy interesante de Deleuze, Diálogos, no sé si lo conocen, sobre, es un diálogo con Claire Barnett, que es con quien tuvo, quien le hizo la entrevista póstuma, que llama Becedario, que está en internet, está filmada, y dice así, si el procedimiento de preguntas y respuestas no conviene, es por razones muy simples. El tono de las preguntas puede variar, ser pérfido malicioso, ser vil, o bien de igual a igual, lo vemos todos los días en la televisión. Pero siempre es como en un poema de Luca, fusileros y fusilados, cara a cara, espalda a espalda, cara a espalda, espalda a espalda y de cara. Sea cual sea el tono, el procedimiento de preguntas y respuestas está hecho para alimentar los dualismos. Así, en una entrevista literaria, o en todas las entrevistas sobre el tema de aborto, ¿no? O, no sé, se puede llevar a otros lados, ¿no? Así, en una entrevista literaria, primero hay el dualismo entrevistador-entrevistado. Después, en otro plano, el dualismo hombre-escritor, vida-obra, hombre-escritor, vida-obra en el entrevistado. Por último, el dualismo, obra-intención o significación de la obra. Y cuando se trata de un coloquio o de una mesa redonda, pasa exactamente lo mismo. Los dualismos no se basan en unidades, se basan en elecciones sucesivas. ¿Eres blanco o negro? ¿Hombro o mujer? ¿Rico o pobre? Etcétera. ¿Cogen la mitad derecha o la mitad izquierda? Siempre hay una máquina binaria que preside la distribución de los papeles y que hace que todas las respuestas deban pasar por preguntas prefabricadas, puesto que las preguntas ya están calculadas de antemano en función de las posibles respuestas a tenor de las significaciones dominantes. Así es como se construye un patrón tal que todo lo que no pase por él no puede materialmente ser oído. Es muy importante esto de materialmente. Por eso no se ven el aborto de la Isominelli, el aborto de Diane Keaton, o sea, no se ven porque no entran en esta pregunta, porque no vienen de la pregunta, porque no responden a la pregunta, porque están en otro plano y, digamos, mi idea con eso sería que sean lugares para deconstruir estas preguntas, que no se atrapan en esos patrones y no nos permiten escuchar. Así es como si se constituye un patrón tal que todo lo que no pase por él no puede materialmente ser oído. Por ejemplo, en un programa de televisión sobre las cárceles se establecerán las opciones jurista-director de la cárcel, juez-abogado, asistente social-caso interesante, pero la opción del prisionero medio que puebla en las cárceles será rechazada por estar fuera del patrón o del tema. En este sentido, en la televisión siempre nos toman el pelo, hemos perdido de antemano. En realidad, aunque pensemos que estamos hablando en nombre propio, siempre estamos hablando en nombre de otro que no podrá hablar. Yo creo que en este sentido todos los discursos dominantes o el aborto nos toman el pelo, o sea, nos toman el pelo, no tenemos nada que ver, entonces todos los abortos quedan afuera del discurso sobre el aborto, por más buena voluntad que tengan, o sea, acá no es una, digamos, acá es meter una cuña en nosotros mismos, esta es la idea, podemos aprovechar, ya que no tenemos por qué discutir de nuevo con lo que ya nos aburre decir. Aprovechar para pensar cuánto de esto nos domina todo el tiempo, ¿no? Y hay algo más. Uno está forzosamente atrapado, poseído o más bien desposeído, igual que en el célebre truco de carta llamado elección forzosa. Si querés obligar a alguien a coger, por ejemplo, el rey de corazones, no tenés más que decirle, ¿qué prefieres, los rojos o los negros? Si responden los rojos, retiráis los negros de la mesa. Si responden los negros, también los retiráis. Luego, no tenés más que continuar, ¿qué preferís, los corazones o los rombos? Hasta llegar a, ¿qué preferís, el rey o la dama de corazones? Así es como procede la máquina binaria, incluso cuando el entrevistador tiene buena voluntad. Y es que la máquina nos rebasa y sirve a otros fines, que no son temáticos, que no son compartimentados y que generan individuos ciudadanos en este compuesto que nos aliena porque no somos, digamos, no encajamos tampoco ni en el individuo ni en el ciudadano. Entonces, sometidos. No es cierto que la máquina binaria exista tan solo por razones de comodidad. Se dice que la base 2 es la más fácil. Pero de hecho, la máquina binaria es una pieza importante de los aparatos de poder. Se establecerán tantas dicotomías como sean necesarias para que cada uno sea clavado en la pared, metido en un agujero. Hasta los márgenes de desviación serán calculados según el procedimiento de elección binaria. No eres ni blanco ni negro. ¿Serás árabe? ¿Mestizo? No eres ni hombre ni mujer. ¿Serás travesti? Sí. Ese es el sistema para el blanco agujero negro. Por eso no debe... Bueno, y sigan. El lenguaje no está hecho para ser creído, sino para que se lo obedezca. Cuando la maestra explica una operación a los niños o cuando les enseña la sintaxis, no puede decirse propiamente hablando que les dé información. Les da órdenes, les transmite consignas, los obliga a producir enunciados correctos, ideas justas, necesariamente conformes a las significaciones dominantes. Entonces hay que modificar el sistema de la informática y de la lingüística porque están hechos para codificar antes de que le pongamos un significado la forma de la pregunta, la forma del reconocimiento. Esta separación, digamos, esta elección binaria a partir de un uno dominante genera que uno crea, digamos, que eso encarna una postura crítica, cuando esa crítica está determinada desde el lugar que uno está criticando. creo que el embarazo en ese sentido es un fenómeno muy extraño, porque el embarazo es un fenómeno donde no hay un individuo. Digamos, al individuo, este debate, no creo que ayer hablamos algo de eso, de parte o individualidad. Y una mujer embarazada, en efecto, es parte de su cuerpo y también es una individualidad. Y si esto es una contradicción, es una contradicción para la lógica de la identidad, para la lógica binaria. Ahora, la vida, digamos, la experiencia está recortada, digamos, no está recortada a esta medida. El problema está en que sacrificamos la experiencia en pos de ocupar un lugar en el escenario mediático que está formateado de manera binaria. Entonces, nos habría como una ilusión de si uno modela bien los argumentos y refuta a ese adversario, va a ganarse a la gente. El problema está en quién diseña la cancha. Creo que todo el problema está en de quién, o sea, cómo es el juego, no si jugamos en los rojos o en los negros. Hay un... o sea, si estamos con derechos humanos y con la ciencia, pasa eso. Discutimos si es un ser humano o no es un ser humano, si el derecho humano es de la mujer, es un defecto y los que condenan a las mujeres y los que prohíben el aborto están re contentos con eso, porque es una dilación infinita, o sea, indeterminada. Va a seguir para siempre y cada vez se sofistica más. Y ellos tienen tiempo. O sea, en total, digamos, los arrinconados y los que se van debilitando son de nuestro lado. Entonces, habría una ilusión, además, cientificista, tecnológica, que se supone que el tema del aborto, el problema del aborto, se resuelve con el misoprostol. O sea, si no mueren más mujeres, se resuelve. Y tampoco se resuelve. Digo, porque el enorme problema y responsabilidad política de la previsión del aborto sí hace a la cantidad de mujeres que mueren por eso. Pero hay muchísimas cosas más. O sea, la cuestión simbólica, subjetiva, o sea, todo lo que estaba diciendo antes. Pero además, hay algo que, aunque el aborto sea legal, aunque no muera ni una mujer por aborto, aunque no haya ninguna culpa. Decidir si una mujer trae o no trae una vida al mundo no es algo que vaya a resolver ninguna ideología. Y en ese sentido sigue siendo, digamos, va a seguir siendo, no algo traumático, va a seguir siendo como una decisión trágica en el sentido no terrible, sino entre la vida y la muerte. O sea, ¿le doy vida o no le doy vida? ¿No? O sea, y ahí está decidiendo una mujer sobre las vidas posibles. Digamos, la mujer que se queda embarazada. Y creo que este, digamos, justificar eso, ¿no? Si uno se pone a justificar que lo hace por pobre, que lo hace por esto, que lo hace por lo otro, digamos, ¿qué significan esas justificaciones, no? ¿Ante quién justificamos? Entonces, ahí es donde digo que el problema está en el diseño de la cancha. Esa justificación lo que hace es compartir, digamos, suponer que lo que importa es que la mujer no ataca a la maternidad, que no es un ser humano, que no mata nada. O sea, estamos justificando a las mujeres que abortan. O sea, que estamos poniendo a las víctimas, yo diría, en el altar de la ideología dominante, ¿no? O sea, hay un Gadamer, Hans Gadamer, un hermeneuta importante, dice que el juego, ¿no? Hablando de los juegos, el juego en los jugadores, ¿quién prima, no? ¿Los jugadores o el juego? Y se supone que siempre son más importantes los sujetos del juego, ¿no? Los que juegan del juego, él dice, no, lo que prima es el juego. Uno cuando juega al ajedrez, tiene un tipo de actitud y un tipo de corporalidad que es distinta cuando juega al ludo o al básquet, ¿no? Entonces, lo que prima es el juego. Y acá el juego lo están imponiendo los que tienen prohibido el aborto, porque nosotros tendríamos que justificarnos por qué hay que legalizarlo, cuando en realidad, para mí, se trataría de invertir la cuestión. Es decir, ahora, encima, ¿por qué está prohibido? Si las mujeres no dejan de abortar, abortaron siempre, con la prohibición por esto, por aquello, cuando está, o sea, cuando está permitido, cuando está prohibido, cuando está prohibido por una razón, por otra y por otra, o sea, el aborto parece ser una práctica que tiene que ver con el embarazo. O sea, un embarazo culmina o en parto o en aborto, es así. Y no va a dejar de existir los abortos. O sea, no estoy en contra de la consigna, que es un poco resumida, de anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Porque también, como decía con la dedicatoria, el padre funciona, ¿no? Ahora, no es verdad. Sepámoslo, no es verdad. O sea, supongo que alguna de ustedes acá se habrá quedado embarazada con anticonceptivos. Entonces, sabemos que no es solo la ignorancia de la clase baja, digo, porque entonces son todos discursos para quién, ¿no? Y con un desprecio absoluto. Por eso las mujeres es un desconocimiento absoluto de lo que a nosotras mismas nos pasa. O sea, y en, por ejemplo, en Cuba, que ayer decía, bueno, hay anticonceptivos y no nos usan. Pero con anticonceptivos nos quedamos embarazadas muchísimas veces. Entonces, no, esa es una ilusión también de que la ciencia, con la ciencia vamos a dominar, digamos, la conciencia, el cuerpo, el inconsciente y todo, ¿no? Vamos a acotar o lograremos una razón para justificar. Pero yo creo que todo aquello que expulsa la experiencia políticamente nos debilita. Es mucho mejor tener un discurso contradictorio, complejo, desprolijo, balbuceante, que un discurso que avance como un ejército, digamos, donde todo está estructurado y está repitiendo de manera especular el discurso dominante. O sea, me parece mucho más interesante ver en la tele, vamos, alguien que dice, bueno, qué sé yo, es matar y por ahí sí, pero la mujer, qué sé yo, la que más lo sufre es la mujer, ¿no? Con lo cual uno desarma estas, las acusaciones. O sea, diría sí, decirle sí al enemigo, ¿y qué? Y eso me convierte a mí en una genocida, o sea, me convierte a mí en una asesina. Quiero decir, se pueden pensar como otras maneras, porque uno cree que tiene que ir con un discurso súper armado y entonces lo que hace es repetir el negativo a lo que quiere destruir. Yo de acá hay John Cage en la conferencia sobre nada. Dice que es un debate. una discusión. Uno empuja otro, el empujado se cae, después se levanta, empuja que lo empujó y así. Deleuze y Guattari, que es un concepto, en un libro que es la filosofía, dicen que los filósofos huyen cuando escuchan, vamos a discutir un poco, porque en realidad uno no quiere decir algo, no se pueden poner en un parámetro, no hay nada que discutir, son como inconmensurables los mundos. Entonces, esta idea del debate es como una pantomima de deliberación pública. Cuando se dice no hay debate, yo digo, no hay debate, lo que no hay es pensamiento. O sea, el punto está en la creación y la creación no es primero derribamos al enemigo, tenemos el lugar vacío y nos ponemos nosotros. Nunca es así. O sea, siempre la cosa pasa por crear otra cosa, que después desplazará o no, pero existirá otra cosa que no es un lacayo, ciervo, espejo negativo de lo que queremos destruir o de lo que adiamos o de lo que nos molesta afuera o adentro. Entonces yo diría que, cuando ustedes defienden la legalización del aborto, porque ayer yo preguntaba las razones y bueno, decía que no quiero traer una vida al mundo, no sé, dueña del propio cuerpo, soy libre, no sé, ahora, todas estas razones, primero se pisan un poco unos a otras, ¿no? A veces uno dice no es matar y no es un ser humano y yo soy libre y es mi cuerpo, o sea, y ahí es como que usamos ocho argumentos diferentes que pensamos que son más fuertes aunque se anulen entre sí. Como la historia del caldero, una que cuenta Freud que es devolverme el caldero que te presté. Primero que me lo regalaste. Segundo que te lo devolví, tercero que estaba roto. Bueno, muchas veces hacemos eso. Y es como una mecánica, ¿no? De la discusión y una especie de supuesto de que ese modo discursivo, con tanta artillería, genera respeto, credibilidad. Es como académico, es serio. Y me parece que ahí está uno de los problemas, ¿no? Que cómo conectar con una experiencia que uno pueda decir algo que le concierne. Porque lo que se escucha cuando uno habla no son cosas, es un tono de voz. Es un, no solo un enunciado, sino el lugar de enunciación. Entonces cuando uno tiene algo para decir, aunque lo diga mal, aunque valuce, se escucha algo. Si uno no conecta, digamos, ese chip y repite cosas porque serían las que son respetadas, no se escucha nada, porque eso ya está dicho. Entonces eso es muy importante. Bueno, que es poner el cuerpo. Precisamente esa manera de intervenir es poner el cuerpo, que es de lo que estamos hablando con el aborto y que queda expulsado del debate, ¿no? Entonces yo les preguntaría, pero yo no… ¿Cuándo empezaron a justificar? O sea, ¿cómo fue que están a favor? ¿Cuándo empezaron a estar a favor de la legalización del aborto? ¿Saben? ¿Hubo algún hecho? ¿Algún? Sí. A mí me pasó cuando le pasó a una amiga. ¿Cuándo le pasó a una amiga? Cuando una amiga sacaba el aborto. Fue como… No… Digamos, un poco quedando un hombre que había cuestionado de decir, estoy a favor, estoy en contra. Pero en ese momento dije, le tengo que justificar porque era como dar un apoyo a ella. Digamos, más allá de que estuviera de acuerdo en que lo hizo y estaba de acuerdo, lo apoyaba. Pero sentía necesidad de tener que justificarlo. Bien. O sea, habría dos preguntas entonces. ¿Cuándo empezaron, cómo fue, si saben, que empezaron a solidarizarse, digamos, o estar de acuerdo o estar a favor o estar sin pensarlo, si estuvieron siempre por la legalización del aborto? Uno. Segundo, ¿cuándo empezaron a justificarlo? Serían dos preguntas. Entonces, una, vos cuando tuviste que justificar a tu amiga algo que ya estaba en vos, que era, si una mina tiene que abortar, decide abortar, ya estaba acomodado… En realidad no tenía una postura como muy tajante, digamos. Yo digo, bueno, depende del caso. O… No sé, era como un poco diferente, hasta que me pasó de cerca algo. Sí. Bueno, es interesante recoger ese momento, ¿no? Sí, yo creo también que uno está atravesado siempre por algo que te defiende, lo atraviesa de alguna manera, eso que defiende. A mí, por ejemplo, me pasó que yo tuve un aborto espontáneo, que era muy chica, tenía 16 años, no sabía que estaba embarazada. Y lo pierdo y… Y no sabía, ¿supiste cuando abortaste? Cuando lo vi en el inodoro. ¿Cuándo? Lo vi en el inodoro. Pero, o sea, lo feo fue después. O sea, de todo lo que pasó en el hospital, porque a mí fue un descuido. Y no es que yo lo había hecho porque, o sea, la había ido a abortar. A mí me pasó eso y yo caí con una hemorragia en el hospital y, o sea, a mí no me hicieron nada. Me tuvieron internada ahí, trataron de pararme la hemorragia, pero no… Fue un manoseo. Te trataron mal. No me hicieron nada. Más que poner un suelo y trataron de cortarme la hemorragia y… O sea, me metieron ahí, en mi pueblo. ¿Sospecharon que vos habías abortado, lo habían provocado? No te dijeron nada. No sé, porque no… Yo te digo, fue una total desatención. O sea, trataron de parar la hemorragia, pero no me realizaron demasiado. Entonces, o sea, fue… Para mí fue horrible, porque yo era como un cacho de carne que… Me sentí manoseada. Y no cuidada, no respetada, no contenida. Y era muy chica. Entonces… A ver, vos viste en el… Perdón, no te puedo decir, bueno, lo vi… ¿Cómo te diste cuenta vos? ¿Eso fue antes de ir al hospital? Que tuviste el aborto espontáneo en tu casa. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y te diste cuenta? Porque… Bueno, sí. Digo, porque uno ve un coágulo que no… Tampoco estaba de cinco meses. No, 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 era muy chico, pero sí me di cuenta. Claro, claro. Sí, sí, después, o sea, lo comenté y sí, era así. Pero tampoco… Ni siquiera en ese momento… Claro, yo era como buena muy chica, ni siquiera atiné a… No sé, a agarrarlo, no sé, no se me ocurrió nada en ese momento. Pero después sí, bueno, toda la hemorragia que vino, la de eso… Por eso, y por todo ese descuido que yo viví. Aparte de sí, después de una amiga mía sí, que se practicó un aborto, que yo la acompañé, que fue después de lo que no pasa a mí. Y bueno, también ella tenía dos años más que yo. Tiene. Después sí, pero ella también, porque yo tenía un hijo y no lo podía tener al otro. Entonces yo la acompañé y ella me preguntaba a mí. Yo le digo, mirá… ¿Qué pensaste? Claro, ¿qué pensaba yo? Yo le dije, tu cuerpo es tuyo, vos tenés que hacer lo que vos sientas. La que le va a vivir con eso, vas a ser vos. Si lo vas a poder llevar, si lo aceptás, sí. Si sabés que es lo mejor para vos y para su neve que ella tenía, para el futuro, lo que vos quieras. O sea, vos no tenés que decir una solución de ella, ¿por qué lleva a vivir con eso? Y creo que ahí fue también cuando me cayó la ficha. Pero más que nada por ese destrato es lo que sufrí yo en carne propia. Fue un horror. O sea, como que me costó mucho también superar eso. Entonces pienso en las mujeres a las que les pasa todos los días y a mí, sinceramente, me molesta mucho la gente que negocia con esto. O sea, los oportunistas que negocian con este tema. Ese es uno de mis fundamentos siempre de por qué yo estoy a favor de la relación de la otra. Bueno, me parece que si uno, la lucha que uno tiene, siempre toda la lucha que uno tiene, es porque se ha atravesado de alguna manera por algo que le pasó a uno o a alguien que tiene cerca. Es lo que, por lo menos es lo que me pasa a mí, es lo que hagamos siempre con las chicas. Nosotros, por ejemplo, somos voluntarias de diversidad sexual. Y de alguna manera estamos atravesados por algo así. O estamos en género. Y también estamos atravesados por mujeres. Y qué sé yo, estamos mucho con el tema de violencia de género. Y de alguna manera esa lucha también la atraemos por algo que nos atravesó en algún momento. Creo que es súper interesante lo que decís porque en los discursos estos de mínimo común denominador, ¿no? En los que uno va al debate, se supone que son los calificados, que la OMS dice esto, salud sexual y reproductiva. O sea, todos esos discursos que tienen un formateo, esto desaparece, ¿no? Este atravesamiento. Y si algo tiene fuerza para convocar algo, ese es el atravesamiento. Entonces, cuando aceptizamos los discursos y le sacamos lo personal, digamos, ¿no? O el motor, o aquello que hizo, porque la verdad que el aborto espontáneo me parece súper importante. Yo puse, o sea, empiezo a hablar de aborto hablando de los abortos espontáneos, ¿no? O sea, que nadie habla. El protagonista del aborto es el que la mujer aborta, digamos, deliberadamente, y no es ni el que la mujer va a parir ni el del aborto espontáneo. Y hay un montón de abortos espontáneos. Y esos no son, no hacen propaganda, digamos, a nadie le sirven. Entonces, yo creo que son muy importantes porque además no está tan separado para nosotras, ¿no? O sea, en la experiencia. No, no son abortos de distinta calaña. Para los discursos, digamos, jurídicos sí. O sea, ahí está claro. Pero, digamos, en esta cosa de que estamos siempre hablando en el tribunal, ¿no? Siempre estamos hablando como si tuviéramos un juez. Porque me parece que cuando uno da, o sea, habla de lo que le pasó a lo mejor a uno, sin ponerse en primera persona, pero me parece que no es un lugar más humano. Sí, sí. Entonces, yo creo que cuando uno toma una lucha, o sea, eso lo lleva al trabajo del campo, hacerlo de ese lugar más humano y más de una manera horizontal y no vertical. Porque cuando uno habla desde arriba, se dedica desde arriba a la gente que le quiere dar el mensaje. El mensaje no llega de la misma manera que cuando uno hace más horizontal. Me parece que cuando es horizontal, tiene un grado mucho más humano. Llega más. Esto de, no sé, voy a dar un ejemplo, qué sé yo. Hablar desde un atril o desde un panel no es lo mismo que hablar en círculo, por ejemplo. Porque ya, cuando uno habla desde un panel, hay alguien que se supone que está ahí para enseñarnos algo que sabe más. Cuando uno habla en círculo, se supone que da como una idea de igualdad. Me interesa el se supone, en lo que decís. Se supone. Pero hay mucha gente que habla en círculo y habla en mi panel y ahí se genera un tipo de autoritarismo mucho más difícil de desmontar porque hay una supuesta horizontalidad. Entonces, yo creo que por ahí, yo no diría, o sea, no tanto que es más humano, sino que es más complejo y que retiene el motor que hay una violencia por la cual uno llegó a estar haciendo algo a favor de legalizar el aborto o de lo que sea. Esa violencia que a uno lo llevó a pensar y a querer algo, queda esa huella y se transmite. Yo pensaría más eso como que es más humano y es más complejo. Tiene un motor, una historia atrás, que aunque no se ponga en historia, aunque uno no se ponga en primera persona, está en la pulsión gramatical, digamos. Entonces, digamos, no diría esto ni de más humano, ni lo pensaría como distinto, que es más complejo y tiene una dirección que tiene una genealogía contingente, ¿no?, que está pulsado por algo y está la huella de la violencia que lo hizo nacer. Si no, es que yo acuerdo con esto porque soy de izquierda, porque soy feminista, porque soy, soy... Y entonces es como una elección que hice entre la oferta ideológica. Y no es así. Y eso ahí es donde nos volvemos escépticos, ¿no? Y me parece que hay muchísimas, digamos, hoy dispositivos armados, como vos decís, y que son muy autoritarios. Quiero decir, no estoy en contra, digo que yo no confío en el... Confío más en que alguien encarne lo que dice y lo que quiere, que en que confíe que el círculo... Porque a veces es de un desprecio absoluto, digamos, por... Es como creer que si te vas a poner en el círculo, vas a... No, es una manera de ponerlo en... Es visualizando, ¿no? No es tan lineal. Es una manera de por ahí darle una visión a lo que quería explicar. Claro. No es que sea así tampoco, a veces no es tan lineal. Porque no es fácil saber cuando uno se pone arriba o abajo. Digamos, cuando alguien habla desde arriba, ¿qué quiere decir desde arriba? Yo creo que ahí hay un problema. Que desde arriba, quiere decir, desde que alguien que sabe más... Bueno, algunas cosas alguna gente sabe más, así que bueno que nos puedan dar algo. Ahora, desde arriba para mí tiene que ver uno con no encarnar lo que alguien dice y estar repitiendo los discursos que vienen de la ONU, de la ONU. Y eso es desde un lugar que no te ganaste vos. Que estás respaldado por la autoridad. En realidad es una especie de pieza en el granaje. Esa es una rima institucional. Después, hay otros arribas que tienen que ver con la experiencia que tuviste o algo que querés, ¿no? Y querés imponer algo porque lo querés mucho. Y eso por ahí te hace un poco injusta, por ejemplo, para escuchar a los otros. Por momentos. Y también puede ser interesante. Digo, para mí no está tan claro qué quiere decir arriba y abajo. Porque hay algo que hoy es una de las peores... Es una especie de colchón permanente que no permite encontrarse, que es un supuesto respeto. Entonces, yo digo lo que yo pienso. Vos decís lo que vos... Esta es mi opinión, ¿no? Vos podés pensar otra cosa. Ah, muchas gracias. Me está dando el permiso para pensar. O cuando digo, esta es mi opinión. No, yo pensé que era la mía. O sea, son babadas totales que pasan por reconocer al otro cuando uno lo está desconociendo. Pero yo te digo, esto es lo que yo pienso. Vos me podés decir, no, claro, obviamente no es lo que pensás vos. O sea, es lo que vos pensás porque vos no podés ser todo lo que los demás piensan, ¿no? Vos podés pensar otra cosa, podés y podés. O que te dé permiso. O que te dé permiso. Entonces, me parece que hay ahí una especie de vicio democratista, de un supuesto, de un respeto supuesto, que no es un respeto... Porque el respeto es violento. O sea, hay algo... Emanuel Lavinás dice... Encerrar al otro en su diferencia es despojarlo de su alteridad. O sea, con el relativismo cultural esto es muy importante. Entonces, bueno, son, no sé, la clitorectomía o el velo. Bueno, es su diferencia, ¿listo? Entonces, yo respeto su diferencia. Ahora, no me altera. Alteridad viene de ahí, que me altera. Entonces, reconocer la diferencia, yo tengo el poder de reconocer. Pero, ¿un negro le dice a un blanco, reconozco tu diferencia? No. Entonces, ahí, eso es desde arriba. Ese lugar de respeto es un lugar desde arriba en un sentido no conseguido a pulso, a sangre, a experiencia, sino otorgado por un sistema de dominación donde ocupás un lugar jerárquico y ni siquiera lo sabés, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay como muchísimos clichés respecto del respeto y que son, digo, son mistificaciones que nos llevan tiempo y energía y no nos llevan a nada interesante, ¿no? ¿Dónde estamos este momento? Perdón, es que me parece que en la alteridad, tal como se da, creo, en el sistema, ese otro no es cualquier otro, es un otro inferior, es un otro peor. Entonces, en la medida que yo lo des otro, lo estoy convirtiendo en mi propio discurso. O sea, lo absorbo. Sí, se lo absorbe, sí. Entonces, ya no hay un otro. Entonces, la alteridad que se da, me parece, es un ejercicio de poder, digo. Totalmente. No deja de ser eso. No deja de ser la anulación del otro. Yo lo que pensaba es que en el aborto, en las personas privadas de la libertad, son protagonistas de una historia que no protagoniza. Es el protagonista que menos participación tiene en su propia historia. Porque... Para los medios de comunicación. Por supuesto, ¿no? Pero no para... Para la vivencia personal, no. Después, hay un problema en cómo se chocan, ¿no? Las interpretaciones dominantes de las que uno participa con la propia experiencia. Y lo que queda es catapultada a la propia experiencia y condenada. O sea, por eso yo creo que pensar, digamos, y los conceptos servirían, digamos, muy cortitos, digamos, la función, la utilidad para dos cosas. Uno, habilitar experiencias que si no son condenadas, ¿no? Por los conceptos dominantes. Y dos, para propiciar nuevas experiencias. Que, si no, uno no puede... Como si no hay algún modo de conceptualizar, concebir, dejan de ser... No se convierten ni siquiera en experiencias, ¿no? O sea, yo pienso con el tema... O sea, ¿cómo fue concebido el aborto? Si el aborto es una cuestión de moral sexual, ¿no? Y de defensa de familia, o si, digamos, se juega la liberación de la mujer o la relación de la mujer con la reproducción y quién tiene poder sobre ese control, sobre ese poder. O es, el tema del aborto es si hay un ser humano o no en el vientre y desde qué momento. Son dos configuraciones de hechos absolutamente diferentes. O sea, ahí podemos ver como en uno y otro no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. O sea, que los hechos se construyen, ¿no? Por eso los conceptos son... Pueden ser subversivos o opresivos, digamos, tienen un sentido... Digamos, pensar sirve para hacer otra cosa, ¿no? Bueno, creo que esta pregunta de cuándo uno empezó a estar a favor, ¿no? A las dos cosas. Yo no sé cuándo... O sea, no recuerdo en ningún momento que haya estado contra... condenando a una mujer que aborte. No sé... Por ahí lo empecé a pensar más cuando aborte también de pendeja, ¿no? Pero también... No sé si empecé a justificarlo. Después empecé a escuchar... Yo creo que no empecé a escuchar. Después empecé a escuchar... Y pasó a ser parte de mi discurso. Era como que... Solo. Como tantas otras cosas, ¿no? Después cuando uno lo mira, dice... ¡Ay! Tanto tiempo repitiendo estas bordeces... Tan chatas, ¿no? Y tan débiles. Y más ahora. Porque cuando surgieron, no. No. O sea... No es lo mismo de ser 60, 70, que los 80. Entonces creo que esa es una pregunta interesante donde también uno puede jugarla públicamente. ¿No? O sea, ¿cuándo empezaste a estar...? O contar uno. O tengo... Contar uno de uno o de otro. O sea, no le importa a qué persona se le pone. Gracias. Digo, pienso en estos argumentos. ¿Qué diferencia hay? Porque... Si... Si nosotros... Queremos algo, ¿no? Pensamos que... La mujer... Que aborta... Nada. Está bien, o como se lo llame. Digamos que no hay que... Ni por qué justificarla, ni defenderla. ¿Cómo es que llegamos a argumentar? ¿No? ¿Cómo pasamos de un querer o de un afirmar a argumentar? A tener que justificar. No. Ese pasando me parece muy interesante. Que no es sólo para esto. Porque el argumento viene a ser un medio para un fin. O sea, si yo digo, no es un ser humano, lo digo para que el aborto pueda ser legal. Ni siquiera para desculpabilizar a la mujer, sino para conseguir que el aborto sea legal. O sea, yo lo decía. Yo no sé. Creo que... Ni me detenía pensarlo. ¿No? Pero... Eh... Digamos... Lo decía y uno de ahí empieza a decir más cosas, ¿no? Que la vida potencial y la real y lo que es una... Bueno, empieza como a poner un poco más de letra, pero... Si yo no pienso eso y es un medio para un fin, ¿ese medio es enojo? O sea, que yo sostenga un argumento para conseguir algo, ese argumento que repito y repito y pareciera ser que es previo a mi postura, ¿no? Porque en realidad todos buscan argumentos, tienen una postura, legalizar o no, pongámosla como fácil, medio binaria, y después buscan argumentos para justificar en el plano de la deliberación pública que tiene un formato de consenso y conversación, digamos, de comunicación, el mismo para todos, ¿no? Para el público y entre los adversarios, como si hubiera una cuestión racional, ¿no? De la racionalidad comunicativa. Entonces, uno repite argumentos que no le interesan, son un medio para un fin. Ahora, repetir y repetir y repetir cuestiones como el derecho humano de la mujer, la libertad de la mujer, la autonomía de la mujer, el control del propio cuerpo, no es un ser humano. Si uno, lo sigo repitiendo, hay algo que hace un efecto en que uno está diciendo algo que no le interesa para algo que sí le interesa. ¿No podríamos ir directamente a lo que nos interesa y no usar argumentos que no creemos, que no nos interesan? Ni siquiera es que, no estamos de acuerdo, que no tienen nada que ver con lo que queremos. Digamos, digamos, ¿por qué esta necesidad de argumentar para entrar, para subir arriba, digamos, en lo que sería el plano de la liberación pública, ¿no? De una discusión científica, política, ética, jurídica. Digamos, creo que este es el primer paso, el primer de lo que hay que sustraerse. Porque los argumentos no atrapan la cosa, dejan a casi todas las mujeres afuera, son de lógica de la identidad, o es una, o maternidad, o aborto, o vida, o muerte, o a favor de la legalización, o en contra de la legalización. No convencen a nadie, o sea, convencen solo a los que están convencidos, o sea, que no se dirigen a nadie, que son una interlocución absolutamente parásita, ¿no? Cada uno los tiene cada vez más perfectos y se refutan entre sí sin ningún efecto para nadie, ¿no?, como vital. Y entonces yo creo además que dañan y no son inocuos, y están absolutamente lejos de la experiencia. Y ponen en falta la experiencia, porque si el argumento dice, no es matar, y yo soy libre, una mujer que aborta, y tiene cierta conciencia progre, y siente que mató algo, y siente que decidió empujada, colminada, la verdad que se siente atrapada, porque más bien está atrapada entre no querer tener un hijo y no querer abortar, y no se siente muy libre al hacerlo. ¿Cómo va a relacionarse con su propia experiencia, de que no fue libre, y para colmo siente que algo mató? Entonces, si no le crea el discurso dominante, ¿qué va a hacer? Va a sentir que es una retrógrada frente a sus propios principios. Entonces, yo que me creo que soy tan feminista y que soy tan progre yo en realidad, es de la boca para afuera porque creo que es matar, o sea que soy una reaccionaria internamente. O sea, tengo como una envoltura progre y siento como una reaccionaria. O sea que son muy jodidos esos argumentos. Pagan la experiencia con que las mujeres puedan apropiarse de la experiencia de abortar. Porque esos argumentos no caen en la experiencia. La desdicen, la expulsan, la condenan. Entonces, hay una responsabilidad enorme y un daño, es como un veneno espiritual esos argumentos. Digamos, que ponen en falta, expulsan a las mujeres de su propia experiencia. Yo vi mujeres que estaban, cuando habían leído el libro, como agradecidas, de que eso que habían dejado en suspenso que era matar algo, bueno, sí, matamos algo, listo. Ya lo sabían. Porque si hay un miedo de decir eso para no levantar la perdiz, como si el enemigo no lo supiera. O sea, es ridículo. O sea, está claro que hay algo que es unas células humanas ahí, que forman un organismo embrionario, y que abortar no es para matar eso. Es lo mismo. Abortar y matar esa vida es un mismo acto, no es un medio para un fin. Yo creo que ahí hay un tema con el medio y los fines, que también es sustraerse a todo medio, a los medios y los fines. O sea, lograr hacer un acto que no haya medios y fines, que no sea instrumental. O sea, si hay un debate donde instrumentalizamos, los que vamos a quedar atrapados somos nosotros. En muchos casos se dice que abortar es un medio para un fin, y en realidad no. Abortar sería como un acto, Benjamin en un trabajo sobre la violencia, habla de violencia sagrada, y que sería esto donde no hay medios y fines. Y hay algo ahí, digamos, en el sentido que ni siquiera es, no es un medio para un fin, es así. Se identifica, se corre de ese lugar. Entonces, yo ahora pensemos qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? O sea, qué otras... O sea, en términos... Sí. Yo tengo una pregunta en relación a lo último que estaba diciendo. En estos argumentos, ¿vos realmente no ves una capacidad que puedan tener de crear... ¿Una capacidad, eh? ...de crear en términos de construcción política, digamos, de consigna y de reivindicaciones que, pensándolo en términos de la política tradicional, si se quiere, puede generar identificaciones con esas reivindicaciones y realmente lograr que la ley salga de nuestra prueba. Entonces, pensándolo en términos así de... de ley, de... por ahí desde el fin, la ley con el fin, digamos, creo que puede ser potencial en ese sentido el argumento o la reivindicación que... que por ahí abra un montón de preguntas y de cosas en cuestión en estas distancias, digamos, pero creo que... que quizás puede ser muy movilizante también. Y... Yo creo que, uno, las leyes se consiguen por... relaciones de fuerza, no por argumentos. O sea, creo que no hay... en ningún caso una ley se consigue porque todos ven la verdad de una deducción, ¿no? sino por relaciones de fuerza. Es cierto que para presentar al Congreso una ley, no voy a decir que es matar algo, obvio, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, sí son importantes, digamos, una construcción argumental que tenga una solidez jurídica que posibilite, digamos, la... digamos, que sea legal el aborto. Eso. Ahora, no tenemos por qué ir con el mismo discurso a todos lados. Porque para crear conciencia el discurso jurídico no es lo mejor. O sea, en ese sentido, decir a una mujer que está atrapada entre la espada y la pared es mucho mejor para crear conciencia que decir que una mujer es libre y hace lo que quiere con su cuerpo. Porque es mentira. O sea, la verdad, si una mujer hace lo que quiere con su cuerpo y controla su cuerpo, ¿cómo se quedó embarazada sin querer? Entonces, si yo digo libertad y control del propio cuerpo y libre elección para legalizar el aborto, ¿cómo es que una mujer se queda embarazada contra su voluntad, no controló su cuerpo y no fue autónoma? Entonces, ese tipo de argumentos para generar una conciencia, no, alguien que ya está convencido no necesita hacer argumentos. Y alguien que sí, yo creo que es mejor hacer una descripción compleja de la situación y antes de dar la respuesta, digamos. Porque ese argumento no sirve porque no es cierto. Entonces, para la ley sí porque sería que nadie me impida abortar, que es otra cosa. El término libertad funciona diferente en lo jurídico que en lo social. Entonces, en ese sentido, sí. O sea, si uno está cerca de la legalización del aborto, yo creo que cambian también las cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de que todo aborto es terapéutico. Como estrategia, puesto que el aborto terapéutico es un aborto no punible, que es el aborto donde el embarazo, continúa el embarazo, hace peligrar la vida o la salud psíquico-física de la mujer. A mí me parece problemático, ¿no? Porque en España creo que se legalizó así. Si está por legalizarse, da lo mismo. Es como lo de Romina Tejerino. O sea, no saques, en infanticía no eres causa porque ya el honor sexual no importa. Dejalo porque son atenuantes para crímenes, digamos, femeninos. Ahora, como idea que todo aborto es terapéutico, a mí me parece un problema. Porque creo que es terapeutizar y despolitizar los abortos. Y creo que una mujer no es que aborta... O sea, la idea que una mujer aborta porque si no la pone en riesgo, se pone en riesgo su salud, deja un montón de mujeres afuera y genera la idea de que es mejor tener hijos y la que aborta es porque no puede mentalmente, porque se pone en peligro, porque es impotente, porque no tiene un instinto materno, le falló. Entonces, la idea de que el aborto terapéutico es la estrategia mejor, es la estrategia mejor cuando es mejor. Yo creo que ahora no es la mejor, porque no estamos ahí de legalizar el aborto. Y entonces, para generar una conciencia, y para cambiar, digamos, las actitudes y las posturas, creo que lo mejor no es decir, no es condenar a la víctima a que si no aborta se vuelve loca o se muera. Me parece que es algo donde cuando estás defendiendo a las mujeres ahí, las estás aplastando. O sea, las estás permitiendo abortar y condenando a la maternidad a la que resulta, a la que no pueden acceder. Entonces, una cosa es decir, no puedo, y otra cosa es decir, no quiero. Y yo creo que es muy importante esa diferencia. Y hay mujeres que no pueden y mujeres que no quieren. Entonces, el aborto, no todo aborto es terapéutico, y es una despolitización de la lucha por el aborto legal, decir que todo aborto es terapéutico. Y entonces, sí, o sea, en ese lugar donde se va al derecho, a los, digamos, al Congreso a decir eso, bueno, que quede ahí, pero decirle eso a todas las mujeres, que a mí me parece que es un sometimiento enorme. Amigo, y ahí está lo de arriba que decía, acá no sé cómo es tu nombre. María Eugenia. María Eugenia, que es hablar desde arriba y decir, ellas las mujeres, las que abortan, se vuelven locas, se no abortan. Eso sería un ejemplo de una estrategia que para mí solo es válida si estamos ahí por legalizar el aborto. Y si no, creo que es una estrategia de dominación sobre las mujeres. a partir de las representantes, digamos, aunque sean mujeres, ¿no?, de los representantes de los lugares de poder que dicen que el aborto es un derecho reproductivo. Y digo, bueno, que estés como derecho humano está bien, pero para mí el aborto no es un derecho reproductivo. Digo, la verdad me parece que es de mal gusto. Y no, no creo que, creo que genera más confusión que otra cosa. ¿Sí? Creo que hay algunas, digamos, pensando algunas cosas que se pueden hacer, que es uno conectar con las experiencias, ¿no?, y ir probando según el interlocutor. Para eso hay que escuchar, no decir siempre lo mismo. O sea, para eso hay que escuchar a que uno tiene enfrente. Entonces, uno puede decir, bueno, una cosa está clara, ¿no?, la mujer es la que más padece, ¿no?, cuando la mujer es una asesina. Todos sabemos. Y poner el consenso de nuestro lado. Todos sabemos que la que más padece esa muerte o esa vida o ese ser es la mujer que aborta. Y es irrefutable de una manera muy distinta que los argumentos estos especulares. Otra cosa es decir, bueno, yo aborté. Tengo tres abortos, me dicen. ¿Tendría que ir presa? ¿Usted cree que tendría que ir presa? ¿Usted cree que tendría que ir presa? O sea, yo lo declaro, ¿no? Si yo declaro tres asesinatos, no pasa lo mismo, ¿no? Me viene a buscar la cama por ahí, acá, en la puerta, ¿no? Entonces, algo hay diferente. ¿Vos te tomás, se sentás a tomar un café conmigo? ¿Te sentarías a tomar un café con un genocida? O sea, está lleno de cosas donde uno puede apelar al otro. No porque el otro a veces importa y a veces lo que importa es, si uno está en la televisión, los que están mirando, obviamente, ¿no? El que uno tiene enfrente lo está haciendo para otra cosa. Pero, digamos, donde es desarmar este juego de si es un ser humano o no, de los derechos, ir a algo de la experiencia donde queda más claro, digamos, que es como que no convencer al otro, sino dejarlo solo con su aparato discursivo, digamos. Otras son cosas un poco más pícaras, crueles, agresivas, no sé. Me contaba, no me acuerdo quién, que le preguntó, tipo, ¿a usted qué le hicieron las mujeres? Apelar a cosas más creativas, digamos, donde uno puede recurrir a cosas incluso como injustas, ¿no? Pero cuestiones que no sean universalizables porque no sirven, porque es un mínimo común denominador, ¿no? Hay un... bueno, otros, todos sabemos que es una farsa, ¿no? Que se dice esto para conseguir aquello. Y desarmar y deconstruir, explicitar el utilitarismo argumental, yo creo que es muy interesante, que es muy interesante para los que están escuchando, ¿no? Digamos, eso me parece que también es una buena cosa para hacer. Después traer por ahí cosas de... La madre Teresa de Calcuta dice que el vientre... No, que el lugar más peligroso del planeta ahora para la vida es el útero de las mujeres. Es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que también, trayendo enemigos, digamos, que hace ese tipo, y después la repitió... Después el presidente de... ¿cómo se llama esto? Internacional de los derechos del feto, ¿no? Provida. Dice que el lugar del planeta más peligroso para la vida es el útero materno, ¿no? Es un contrasentido tan grande, tan grande, que... Digo, como pensar intervenciones que no sean deducciones, sino más bien intervenciones. O sea, no se trata de construir otro argumento ordenado prolijo y que sea como, digamos, una cosa tras otra, sino más bien de deconstruir ese juego especular, ¿no? Ese juego de discursos que van juntos y están como comprometidos en suponer que hay una razón y no un querer, ¿no? Suponer que hay un tribunal que sería la ciencia, que es la verdad, ¿no? Que es o la ciencia o los derechos humanos, digamos, la verdad y los derechos humanos universales, donde uno puede ganar la batalla. Eso quiere decir que la ética no existe, porque la ética no es el bien universal. La ética es precisamente que haya una diferencia, que haya una diferencia y que tengamos quereres diferentes. Entonces, yo quiero esto y ética quiere decir que no lo voy a poder justificar. Si yo puedo justificar lo que quiero, no lo quiero. Es verdadero, es diferente. Entonces, ¿cómo amigarnos con esta otra manera de intervenir que no esté todo el tiempo yendo a las ubres de la verdad universal o del derecho universal? ¿Se les ocurre alguna otra manera, digamos, de esto de sustraerse a los discursos dominantes? O sea, este modo que es totalmente inútil y estéril, ¿no? De ese debate. A mí se me ocurre otro, que es el de… Creo que vos pusiste una vez en tu Facebook como una réplica de eso que era una… La pintada. La pintada. La pintada. La pintada contra Macri. Sí. Pero vos pusiste después algo… O sea, hay pintadas… No sé si conocen el caso. Bueno. El caso. El caso de Macri se opuso al fallo del… Sí, que en realidad fue peor, porque lo que hizo fue escrachar, es decir, se va a hacer el primer aborto en la ciudad de Buenos Aires legal, en tal lugar, a tal hora… Fueron todos a escracharla a la mujer. Y después apareció la pintada. Después apareció la pintada. Entonces apareció… Después de esto… Bueno, les va a resultar más fácil leérselo que contarlo. Sí. Es cortito. Hace… Bueno, es algo que escribí en el 2012. O sea, hace unos días vi un graffiti en la calle que me cortó el aliento. Quizás llevaba semanas allí. Se refería a Macri y a sus desgraciadas relaciones por el aborto no punible. Y decía así. Macri, que Dios le dé a tus hijas el doble de lo que le haces a la mujer que pide abortar. Escribió alguien en una pared de la ciudad. Necesité revisar los diarios para recordar cómo habían sido exactamente las cosas en el caso al que la pintada hacía ilusión. ¿Quién había hecho qué? ¿En qué momento? ¿Quiénes eran responsables y de qué? A ver si esto me ayudaba a procesar el impacto que me causó el grafite. Comparto con ustedes una breve cronología de los hechos con todas sus incidentes. El primero de octubre, con un embarazo de nueve semanas, una mujer se presenta en la guardia del hospital Ramón Mejía. Allí cuenta que había sido capturada por una red de trata de personas el pasado 26 de junio en una vivienda del barrio Belgrano, a donde había concurrido atraída por la promesa de conseguir un trabajo como auxiliar de limpieza en clínicas y sanatorios y resultó en secuestro. Obligada a prostituirse, encerrada en algún lugar de la provincia de Chubut, solo hace unos días, el 29 de septiembre, había logrado fugarse de su cautiverio. Como consecuencia de las reiteradas violaciones, estaba embarazada. Se informó de la situación en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y a la Unidad Fiscal de Asistencia en secuestros extorsivos y trata de personas. La mujer de 32 años y tres hijos solicitó la interrupción de este embarazo. Justo la semana anterior, el 28 de septiembre, y cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Suprema en marzo de este año, la legislatura porteña había reglamentado la realización de los abortos no punibles en la ciudad. Amparados y obligados por esta legislación, los médicos establecieron fecha y hora para acercar el aborto. El martes 9 de octubre a las 8. Sin embargo, algo sucedió en la víspera. La mujer fue víctima de un escrache en su domicilio y a la mañana siguiente de otro, frente al hospital donde se iba a realizar el aborto. Y no fueron solo manifestaciones de repudio. La Asociación Pro Familia había presentado una medida cautelar que fue aceptada por la jueza Miriam Rustán de Estrada el mismo martes 9 de octubre. El día donde se había presentado otro juez y había sido rechazada. Y el aborto se suspendió. ¿Cómo fue que el caso de esta mujer llegó a oídos justamente de los grupos que podían llegar a entorpezar la realización de este aborto legal? Todo el medio de comunicación coincide en este punto. El jueves 5 de octubre, durante una cena de su consenso republicano, el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, luego de anunciar que iba a ejercer su poder de veto, dejando sin efecto la ley de aborto no punible votada por la legislatura, contó, no se sabe si deliberadamente o por un descuido imperdonable, que el martes 9 se iba a realizar el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires a una mujer que pasó por todas las instancias legales. Dada las circunstancias de conflicto y violencia social que produjo el tema, no se debía revelar dónde y cuándo iba a realizarse el aborto. Está claro que no es lo mismo que revelar dónde se hará la primera planta de médula ósea. Esta incidencia tuvo granísimas consecuencias. No sólo violaba la intimidad de la mujer violada, dejándole una situación de tremenda exposición a merced de las acciones de los fanáticos antiabortistas, sino que lo puso en riesgo frente a los tratantes de los que escapó. ¿Cómo es que Macri se entera cuando se realiza un aborto legal en un hospital? ¿Cómo funciona esta red de incidencias que va desde los centros de salud pública a las asociaciones que militan para impedir la realización de los abortos legales pasando o no pasando por el gobierno de la ciudad? El 10 de octubre, representantes de la mujer violada apelaron la medida cautelar que suspendía la práctica del aborto. Ese mismo día, legisladores y comuneros elevaron una denuncia penal contra el jefe de gobierno porteño por incumplimiento de sus deberes de funcionario público al haber hecho públicos datos privados y sensibles sobre la interrupción del embarazo que posibilitaron frenar la intervención. Fue necesaria una nueva intervención de la Corte Suprema dos días después para obligar al gobierno de la ciudad a cumplir con carácter de urgencia lo que dicta la ley. El 14 de octubre se realizó finalmente el aborto a la mujer. El 24 de octubre, a través del Decreto 504, el jefe de gobierno porteño ejerció su poder de veto y rechazó la norma votada por los legisladores porteños sobre la no punibilidad de interrupción de embarazos en caso de mujeres violadas tal como lo había prometido en la cena de consenso republicano. De sus promes legisladores, ¿no?, la veto. Macri, que Dios le dé a tus hijas el doble de lo que le haces a la mujer que pide abortar. Releo en la foto que Atenea sacarle al cajite. ¿Qué tiene que haber sentido alguien para que se le ocurra una frase así y se anime a escribirla en una pared? ¿Qué tuvo que haber vivido? ¿Qué tiene que ver las hijas con lo que hace su padre? ¿Con las decisiones de poder con que el jefe de gobierno porteño incide sobre los cuerpos, la vida y la muerte de las mujeres en nuestra ciudad? Más que un deseo de venganza, esta maldición parece ser un grito, una intervención desesperada contra la impunidad. Pero entonces, ¿qué es lo que produce tanto rechazo del graffiti? ¿Los propios malos sentimientos? ¿La injusticia contenida de esa frase? ¿El temor de sentir que esa frase cae sobre los culpables o sobre los que la pronuncian? ¿O sobre los que la hacen suya en silencio? ¿O sobre todos ellos juntos y fulmina como un rayo? ¿Quién se sienta vulnerado por esa pintada? ¿Quién crea que flota un mal deseo sobre la familia del jefe de la ciudad es porque sabe o piensa que éste ha sido cruel, injusto, al menos hipócrita, despreciativamente, indiferente o directamente despiadado? Y esto hace que la pintada se vuelva revulsiva y produzca temor. ¿Qué habría querido exactamente quién hizo la pintada? Es difícil saberlo. El texto es tan contundente como ambiguo. Lo que se desprende a las claras es que, a través del miedo, pretende hacerle un careo al jefe de gobierno de la ciudad, que se enfrente con las consecuencias de sus actos, que dé cuenta de que sus decisiones caen pesadamente sobre personas concretas, con una cara, una historia, un cuerpo y una sola vida, igual que la de cada una de las mujeres de su familia. ¿Acaso aplicaría la misma decisión a sus hijas, a su esposa, a sus hermanas, si surgía un embarazo tras una violación? Parece preguntar al graffiti en un silencio que no puede dejar de oírse. La inquietud que genera interrumpe por un momento el bla bla, la inercia con que circula la opinión, la indignación con que nos llenamos la boca y nos enorgullecemos de nosotros mismos. Lo extraño es que entre estos dos actos suene más cruel la voz que surge del fondo anónimo del resentimiento y le desea al gobernante que sus hijas sean también destinatarias a sus decretos, que el decreto mismo que condena a abortar clorrestinamente a una mujer ya condenada por la vida a demasiado sufrimiento. Parece más feroz una intervención contra la impunidad que la impunidad misma. Tampoco me queda claro si lo que busca es chapintada se dirige más al jefe de gobierno metropolitano y a su entorno que a contagiar a los habitantes de la ciudad. Como si este graffiti quisiera ser el puntapié inicial de un alerta colectivo para que cada decisión vital o mortífera que cada funcionario, juez, médico o pinche tome sobre las vidas de otros les rebote como un boomerang sobre su propia vida o sobre la de sus seres cercanos. Alguien a quien ya no le quedan más recursos sale a la calle y escribe una maldición en la pared. Macri, que Dios te dedoble. Estas palabras ya no quieren denunciar. Las denuncias de la impunidad multiplicadas cotidianamente hasta el infinito, apiladas unas sobre otras, neutralizándose entre sí unas tras otras, entre la ineficacia y la impotencia, ya no tienen ninguna fuerza. Estas palabras pretenden hacer justicia porque a nadie le es liviano maldecir y tampoco abortar. A mí me parece que esto es un recurso. Los estoy invitando a ellos porque no sé qué, si conocían la pintada y qué pensaron, qué pensarían o qué pensaron ahora que lo escucharon. Si les parece bien, si les parece mal, si les parece eficaz, si algo. Si lo pintarían, si harían una cosa así. Porque después pasó que Tina había leído esto y a un juez creo, porque el punto es que los jueces qué deciden. Son de una impunidad total, ¿no? En Tucumán. ¿En Tucumán? Que era Forenza. Forenza. En el poco tiempo que salió esa pintada, pasó un caso muy, escucho yo que pasó un caso muy parecido en Tucumán. Lo comentamos con Laura y bueno, yo hice una falsa pintada. Lo subí a mi muro y se reprodujo después del estilo de esta que habíamos visto, ¿no? Y bueno, y causa un efecto bastante movilizador en la gente, ¿no? Algo que escuché. Aunque la gente se asusta, lo maldice. Hoy algunos me lo comentaron, ¿no? Es la miedo, la maldición, un poco lo que decía Laura, ¿no? En el texto que escribió. ¿A quién debe interpelar? Claro, las hijas qué tienen que ver, sí, bueno, pero Macri no aborta. Entonces, hay acá una injusticia, pero también es, nadie está violando a las hijas y mandando a la embarazándolas. Es un texto, ¿no? Mientras que Macri está interviniendo directamente sobre el cuerpo. La gente dice, sin embargo, nos parece más peligroso, más denso y más cruel y más como bruto, vandálico, una pintada que una acción jurídica. Entonces, ahí sí hay un sometimiento a estos lugares que vienen de arriba. Porque eso es legítimo, jurídico, será de derecha, pero está en su regla. Y nosotros no. Entonces, ¿cuál es la regla? Yo creo que le pone un poco también el juego esto de que las mujeres vivimos cosas que los hombres no. También pasó una situación, cuando lo escuchaba, muy similar a la película, que tuvo que ver con situaciones de aborto, a las cuales me peleé con mis superiores, digamos, y le dije, vos a tu mujer no le harías dicho. Porque no le podía decir que a él no le podía pasar. Porque él no tenía hijos, no había pasado nunca. El que iba a vivir lo que a mí me había pasado. Lo que uno está atravesado es lo que decíamos antes. Lo que uno le atraviesa o es hacerlo sentir en carne propia lo que le podría pasar a alguien tan... O sea, a alguien que supuestamente no le tiene el mayor amor que es de un hijo. Yo, una vez, cuando él dijo lo de esto en una radio de Usual, creo que se hizo una nota, y él dijo, está aburrada, de que a todas las mujeres les gustaba que le hagan piropos aunque sea teniendo culote en ese. Entonces, y justo era la semana que las chicas de Acción y Respeto, las de Buenos Aires, estaban haciendo todo el tema este, que sacaban carteles con esos piropos que te dicen por la calle que son aberrantes, sí. Y justo era la semana esa y él mandó esta burrada y yo le mandé un tuit diciéndole qué pasaría si eso se lo dice en una lista tuya. Entonces, así no acordé lo que le puse. Pero era hacerlo sentir en carne propia lo que él está manifestando. O sea, porque a él no le van a decir que es lo culo que tenés, tampoco le va a afectar por el tema del machismo. Pero nosotras lo vivimos por la calle todos los días, que por ahí, que nos dicen cosas, y que para cómo, si vos te das vuelta y contestás, te dicen, ay, qué maleducada que sos. Porque a mí me ha pasado, levantamos a la mierda, vos no estás a la mierda y sabes, ay, qué maleducada, que eso nunca te dijeron nada lindo, me dijeron una vez y me estaban diciendo, no sé, no voy a imaginar. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De hacerlo sentir al otro qué pasaría si se lo hacen a su mujer o a su hija, porque a él, obviamente. Y ahí, entonces, estamos, para volver al principio, también hacer una operación sobre el supuesto individuo que forma la base del derecho, ¿no? Porque estamos yendo como a las relaciones. O sea, uno es un conjunto de relaciones, no es un individuo que después se junta con los otros. Entonces también es interesante por ese lado. Sí, que yo, porque uno, no solo, o pensar, no sé, en la madre de uno también, ¿no? Porque ahí venimos también. Entonces, pensarlo de ese lado de que como a él no le va a afectar, porque no sabe lo que es estar en esa encrucijada, o de quedar embarazado y no saber qué hacer. O porque lo tomaría como algo político, meramente. Y el aborto es una cuestión privada que recontra cruza a lo público. O sea, decide elecciones, espianta votos, pero es privado. Entonces, hay realmente algo muy corrosivo en estas fronteras extrañas que cruzan, ¿no? Que no respetan. Bueno, y con esto que dicen del irreductible, hay que hablar del tema de los varones. Uno. Acá hay muy pocos. Uno. Dos. ¿Qué pasa, sí? O sea, cómo están los varones incluidos o excluidos del código penal, ¿no? Del tema del aborto, digamos, que participan, ¿no? O sea, y fueron durante un siglo empujando, está en los, digamos, en toda literatura y todo lo que sabemos, ¿no? Inspirando a las mujeres a abortar, que por ahí, sí, no podemos, o sea, que tener un hijo solas es difícil, o que fueran amantes o maridos o padres o hermanos. Sin embargo, en el código penal no están, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión, digamos, que hay que reponer. Están, en el código dice, tiene de uno a cuatro años la mujer que aborta y los, o sea, el médico o los que sean cómplices. Entonces, yo hablé con un abogado, tipo un piola, para ver qué pasaba para incluir al hombre como cómplice. Me dice, no se puede porque está puesto y está puesto en instigación al crimen, artículo 45. O sea, de nuevo, lejísimo del punto, ¿no? Porque del 79 al 82 del código penal están los homicidios, ¿no? Homicidios, atenuaciones, agravantes. El artículo 83, del 84 al 88, aborto, ¿no? Abortos, abortos no punibles, abortos forzados, que es muy interesante porque un aborto hecho contra la voluntad de la mujer tiene de 10 a 15 años. Eso también es algo que marca, digamos, que se puede usar en los debates, porque está claro que no vale lo mismo que si fueran todos los fetos valieran igual, para los códigos sería lo mismo destruir un embrión de probeta que un aborto y sería lo mismo un aborto que la mujer está buscando que un aborto hecho contra la voluntad de la mujer. Son tres casos donde el mismo embrión no tiene las mismas consecuencias. Digo, esto para otro argumento muy importante, que ahí más que un argumento es una apuesta, como un contrastamiento, ¿no? Más que... pero es... Entonces, pero está diciendo... Ah, entonces, del 84 al 84. El artículo 83 hace un artículo muy extraño que dice, habla de suicidio. Y dice que tiene de uno a cuatro años de pena el que... Instigare. Instigare, ayude, colabore, o instigue a alguien a suicidarse. Pues yo estaba... Me leí los códigos como una novela, un poco así, pero me interesa, además que escribo poesía y leo así la filosofía también. Realmente es algo como mucho más interesante de lo que son los debates ideológicos, o sea, si es un ser humano, no es un ser humano, si hay derecho a la vida, cuando hay piezas de personas que son totalmente utilitarios. Acá realmente hay... Cada razón y además están... hay complejidad muchísima, porque se está regulando la vida. Dios, se está regulando un montón de experiencias muy diferentes que no pueden meterse en algo tan binario. O sea, es un poco binario, pero no tanto. Entonces, el artículo 83, decía que... ¿Cómo es esto, no? La instigación al suicidio está penada. Y no hay muchas instigaciones al suicidio. O sea, no hay tantas como que está lleno de instigaciones al aborto. Entonces, yo dije, acá hay como un desplazamiento, ¿no? Donde pusieron la instigación en el tema del suicidio, que apareció en la canción de Gazaya. Alguna padre le decía al nene, tirate, tirate, le regalaba un traje de Superman. Digo, pero eso en el límite un chiste, ¿no? O sea, lo que hay... Entonces, pusieron esto, la instigación ahí, para no ponerla ahí, porque realmente la instigación al aborto es constitutiva de la prohibición del aborto y de que el aborto no sea homicidio, ¿no? De que tenga de unos cuatro años y que esté la diferencia entre aborto forzado y aborto consentido. Que creo que es el único crimen que hay... O sea, ahora está la ligadura de trompas. Pero antes, a una le podían ir y hacer un aborto y no una ligadura de trompas. Porque la ligadura de trompas, como no existía la figura de que una mujer pudiera buscar voluntariamente ligarse las trompas, no existía. Nadie lo hacía porque tenía... Si alguien lo denunciaba al médico, iba a tener 10 a 15 años de pena por lesiones al aparato... O sea, por dañar el aparato reproductivo. Sí se hacía a espaldas de la mujer en los partos, por pedido del marido. O sea, los pasajes son muy impresionantes. Entonces, llegué acá. Hay algo con esta instigación. Entonces quería, digamos, poner la figura de la instigación en el Código Penal. Porque además, el artículo 83 lo que hace es... No sé cómo surgió, la verdad. Me encantaría ver cómo surgió. Porque hoy sí sirve para penar al que colabore con la incanasia. Pero en 1921, no sé cuál era. Por ahí era eso también. No lo sé. Pero entonces, esto sería otra cosa, ¿no? Decir, bueno, si los hombres tuvieran una pena, digamos, que estuvieran castigados directamente por los códigos, la cuestión cambiaría. La cuestión cambiaría y estarían acá, así, tratando también de que se legalice, ¿no? O sea, eso está claro. Es otra cuestión fundamental a poner explícitamente sobre el tapete cada vez que sale el tema. Y, puesto que los hombres están ausentes del Código Penal sin ningún problema, ¿no? Y con una... opinan y qué sé yo, sin ningún... sin incluirse ahí porque no lo están y no tienen la necesidad. Sí es muy interesante pensar qué pasa, no sé si ustedes presenciaron o participaron en alguna conversación o sobre qué pasa si el aborto se legaliza. ¿Qué lugar les queda a los varones? Bueno, interesante dos cosas. Primero que el sistema jurídico está hecho por hombres y protege al congénito. O sea, el varón no se va a poner en contra del varón por la solidaridad del propio sistema. Entonces, que no aparezca el hombre no es un olvido de la ley. Y segundo con esto, hace tres años, creo dos años y medio, en Holanda creo que era, se dio el caso de una mujer que quería abortar y el tribunal le corre traslado al padre que se oponía. ¿Le corre? O sea, traer al padre al caso, o sea, transcurría entre la mujer y el Estado y la fiscal, creo que una fiscal, trae al padre al caso porque se oponía a que la mujer se practique el aborto. ¿Que la hija? No, no. Ah, al padre del embrión. No, no. La esposa. Sí. Sí, sí, al padre del embrión. Sí. En el caso, se termina dándole la razón al padre que se oponía, se fija una indemnización para el padre por el daño que le estaba ocasionando la decisión de la mujer de abortar. ¿Ya había abortado ella? No. No. Ah, o sea, no le prohibían abortar. No. Pero ella tenía que indemnizarlo sin impersonal. Claro. Entonces, se fija una indemnización para el padre por el daño moral que le ocasionaba a la mujer a tomar la decisión de abortar. O sea, lo cual anuló a la mujer por completo porque, digamos, él era un protagonista secundario, fue traído a propósito, ¿no?, obviamente, al caso. Pero el caso se trasladó a él, él recibió una indemnización, o sea, la mujer le tuvo que pagar a él y el aborto no se llevó a cabo. O sea, el embarazo... ¿Por qué no? ¿Por qué no se llevó a cabo? Se prohibió. Ah, lo prohibieron. No le permitieron llevar adelante el aborto. ¿Y el tipo tuvo el derecho de reconocerlo, de verdad? Sí. Fue un cambio jurisprudencial. Bueno, el punto está en que ahora, con el ADN, o sea, en el momento en que aparece que los hombres, si dejan embarazar una mina y la mina no tienen, no pueden hacerse los órganos porque pueden, por lo menos, digamos, tener un día que pagar alimento. O poner reconocimiento. Aparece, entonces, la pretensión jurídica de muchos varones de formar parte del derecho, o sea, si el aborto... Estoy a favor de que el aborto sea legal. Pero si se legaliza, yo también tengo que poner parte en el derecho como si fuera una golosina, digamos, como un bien que se reparte, como si no tuviera de nuevo que ver con el embarazo, sino con el hijo. O sea, de nuevo se tacha el embarazo, se suprime, y está sexo y maternidad-paternidad. Y en el medio, el embarazo sería como una cuestión descartable, ¿no? Desechable. Todas las imágenes, las metáforas que se usan en el debate del aborto en contra y a favor de legalizar son terribles. Les leo algunas. Les leo algunas, por ejemplo, esta es de alguien que está a favor de legalizar. Un feto humano es un individuo humano durante ese periodo cuyos límites son la concepción por un lado y el nacimiento por el otro. Nuestra apariencia más cercana a este tipo de ser son los gametos, el esperma y el óvulo, que lo preceden ante la concepción, y el niño, que lo secunda después del nacimiento. Pero los gametos y el niño se diferencian de feto en aspectos concretos y son también solo una analogía imperfecta. El embarazo, el mismo tipo. El embarazo es un tipo peculiar de relación entre una mujer y una suerte de ser muy especial. Es una relación peculiar porque el feto se aloja temporariamente dentro del cuerpo de su madre, con el cual está físicamente conectado y del cual depende para vivir. La experiencia más cercana a este tipo de dependencia es aquella de un parásito alojado en un cuerpo. Pero la relación entre un parásito y la persona que lo tiene se diferencia del embarazo en ciertos aspectos concretos y por ende son una analogía imperfecta. Estos son canallas, estos son los capos del discurso de la filosofía moral internacionalmente de la bioteca sobre el tema del mundo. Y este está a favor, ¿no? Entonces, lo más cercano, ¿qué es? Los ovos, el ovulo espermatozoide y el niño. ¿El embarazo? O sea, ¿a qué se parece un elefante? Un elefante. O sea, el embarazo no tiene comparación posible con nada, digamos, pero no es una excepción. Es el acontecimiento más banal cotidiano y ordinario y hasta ahora el único por el cual nos reproducimos, ¿no? Otro. Bueno, este es el que les decía Human Life International. Actualmente, el lugar más peligroso para un niño es el útero de su madre. Una a favor de legalizar el aborto. Debo mostrar al presente que la madre y el niño no nacido no son como dos inquilinos que ocupan una casa pequeña que por un lamentable error ha sido alquilada a ambos. La madre es la dueña de la casa. Uno se espera que digan que no es una casa con la mitad. No. La madre es la dueña de la casa. Este es uno de los más importantes argumentos. O sea, esta autora, Judith Thompson, dice que por qué uno, si uno se despierta en un día y está conectado con un tubo a alguien y le dicen bien a alguien, le dicen, bueno, es el violinista mejor del mundo y solo tu sangre, tu riñón lo puede salvar. Solo es nueve meses, no te preocupes. Entonces, usted es un buen samaritano, sí lo hace, pero no tiene obligación de hacerlo. Es un ejemplo muy citado, muy convincente, parece, porque lo usan muchísimo. Es totalmente deductivo, racionalista, no convence a nadie que no esté. O sea, es un argumento que sirve solo a los que ya quieren legalizar el aborto. Si no, no. Y a esos los aleja, los pone como avivados. ¿Y por qué no pone a su hijo en vez de poner a un avivinista más famoso del mundo? Ahí ya cambiaría la cosa, ¿no? O a un enemigo, a ti, por ejemplo. Y cortamos a ningún samaritano, ¿no? Entonces, estos argumentos que ponen el embarazo como una canícula que hay con un... O sea, lo que hacen es destruir el embarazo y el punto de partida es el individuo. O sea, de nuevo, el punto de partida es el de llegada, ¿no? Como hay algo ahí donde la insistencia en el individuo como modo de ser de la existencia humana es una de las cosas principales que hacen que el aborto esté prohibido. Y cuando se legaliza en Estados Unidos, por ejemplo, se prohibió prohibirlo. Que no es lo mismo que legalizarlo, ¿no? 1973. Apenas se prohíbe, no se prohíbe prohibirlo. Empiezan a acotar ese derecho de las mujeres a abortar. Diciendo que, por ejemplo, la plata y los impuestos no puede ir para eso. O sea, empiezan a recortarse y acotarse. En España también pasó eso, ¿no? Empiezan a perseguir. Apenas se conquista ese derecho, empieza a ser perseguido. Ahí empezaron a matar médicos. No los mataban antes cuando el aborto era clandestino en Estados Unidos. Cuando fue legal, ahí empezaron a matar los médicos que lo hacían, ¿no? Entonces, ahora que las mujeres pueden decidir o no continuar un embarazo, las que deciden ser madres, puesto que el embrión está monitoreado y atrapado en todas las redes, digamos, de visualización, digamos, y toda la cultura, digamos, tecnología visual. Entonces, las que deciden tener un hijo son rehenes del Estado. O sea, el Estado va a proteger, si vos hasta los tres meses no decidiste abortar, de ahí en adelante ese ser ya no te pertenece y pertenece al Estado. Y el Estado tiene el poder y el derecho de hacer que esa mujer se deje de drogar, no beba. Bueno, entonces, hay algo donde también se convierte en dos individuos. O sea, que hay muchas cuestiones de decir que son o no son dos individuos que están muy cerca de tener efectos colaterales, digamos, y salir el tiro por la culata, digamos, con ironías, ¿no? Ironías de la historia. Bueno. Estaría buenísimo si alguno quiere hacer eso que había propuesto Adriana, el decálogo, y cada uno tener sus 1, 2, 3, 5 o 10, 12 cosas que le sirven, ¿no? Para estrategias, recursos, ideas, y mandarlo a la facultad libre y lo podemos... como después yo armo un texto con todo y lo podemos implementar, ¿no? ¿Algo más? ¿Por qué quiere decir que terminamos? ¿Terminamos? Gracias. 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 Gracias.